hola amigos como están aquí estamos un nuevo directo el día de hoy de reinicio de cuenta de promociones y descuentos de sting ya entonces entonces vamos a darle vamos a darle qué pedo vamos a darle a ver vamos muy bien muy bien muy bien bueno vamos comenzando vamos comenzando rápido dando las mejores promociones y descuentos claro desde el punto más honesto posible y comenzamos comenzamos por algo muy importante por algo muy importante de esta liga de este level más que nada de level 23 hacia abajo repito level 23 hacia abajo reiniciaste cuenta estás empezando de cero quieres nuevamente disfrutar del juego pues lo que para mí es más relevante en este punto y lo dicho muchas veces son las llaves no obstante no obstante he recomendado muchísimas veces las llaves de la nueva plataforma de compra o la nueva tienda de war robots ya ahí recomiendo muchísimo 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 comprar ahí lo recomiendo muchísimo comprar pero pero hay que también contar con las promociones especiales que son las promociones especiales son esas promociones que suelen aparecer una sola vez al día y si te niegas a comprarla no te vuelve a aparecer en todo el día estas promociones especiales suelen tener hasta 23 mil llaves a tres dólares hasta 23 mil llave a tres dólares mientras que en la tienda de war robots te dan 35 mil llaves a 7 dólares mientras que acá te dan 23 mil si gastas en dos compras de 23 mil tendrías 46 mil llave gallo hijo de tu puta madre a ver joder a ese gallo yo lo voy a matar le vamos joder le voy a meter un disparo en la cabeza no es animal viene a cantar en la puta ventana no me jodas el gallo de mierda y eso que se le construyó un cerco para que ya no pasara el cabrón ese aún así sigue me lo voy a comer lo voy a desaparecer el vecino no se va a enterar ya en que estábamos ya normalmente war robots te proporciona 23 mil llaves al menos a mí en sting me ha proporcionado 23 mil llaves a tres dólares a tres dólares si comprara dos de esas promociones gastaría seis dólares y obtendría 46 mil llaves 46 mil llaves que en comparación con las 35 mil que te salen a siete dólares en la tienda de war robots es mucho más económico no obstante debes tener mucha suerte para que se te para que te salga este tipo de promociones pero pero he visto una simulitud con las cuentas de sting y android tienen promociones muy muy iguales muy iguales lo que la diferencia son los precios son los precios por ejemplo vamos a hacer una breve comparación ya digamos que esta promoción no es así está bien es así no le han modificado aunque no parezca esta promoción de 1 de 29 25 25 tarjetas plateadas azules no está modificada en la plataforma de android están iguales esta es una excelente opción para quien quiere iniciar un poquito meta un poquito fuerte ahorita tiene reinicio de cuenta y quiere empezar fuerte bueno tarjetas azules plateadas pues bueno no te va a ir mal pero pero si quieres ir si quieres ir no no lo aconsejo porque se acaba el disfrute y es muy caro pero si quieres tener una mayor ventaja y hacerle frente a uno que otro farmero que haya bajado de ligas altas para jugarle la vida a las personas ya yo te aconsejo comprar cosas mk2 pero no cualquier cosa mk2 si tú te vas a dirigir por algo mk2 que te dé resultado que te sirva para contrarrestar algún algún farmero de mierda yo te aconsejo o titanes o titanes que tengan buenas armas buen equipamiento este no este tampoco vamos revisando si hay un buen titán de equipamiento a ver si no hay titán con equipamiento ya verán lo que voy a recomendar espérense un ratito no hay titán con buen equipamiento ya la segunda opción la segunda opción o titán con equipamiento o robots mk2 full mk2 o la tercera opción es conseguir muchas llaves conseguir muchas llaves llegar al level 23 estoy en el 21 llegar al 23 irte al mercado comprar una promoción fuerte de llaves y abrir muchas cajas de mil las cajas de mil con que vienen con armas de titán sonicas con armas de 500 metros versión spear en versión titán que no recuerdo el puto nombre ya también te viene con las flasheadoras que te da ceguera también de también con esas con la bajará bajará con la bajará ya con todas esas armas que vienen con todas esas armas con las criogénicas de titán también y más eso obtendrás la oportunidad aquí aún no me sale porque no soy level 23 eso lo vamos a hacer hoy día en directo ya en esta sección de aquí te deberán salir te deberán salir puros puros titanes y robots de muy buena categoría o al menos para liga campeón entonces si tú no encuentras una buena promoción si tú no encuentras una buena promoción aquí en la tienda no encuentras una buena promo digamos que un luchador con sonicas perfecto ven vamos conseguimos unas buenas llaves a un buen precio no cualquier promoción de llaves ya te dije promociones especiales que aparecen una vez al día o la compras directamente de la tienda de warrobox que se llama topic algo así déjenme ponerlo en el chat vamos a poner la tienda de warrobox en el chat para que la gente vea cuál es la tienda a ver vamos a poner la tienda de warrobox en el chat a ver tienda de warrobox en la tienda de warrobox ya miren esta es la tienda de warrobox fijar mensaje ya está la tienda de warrobox en esa tienda en esa tienda normalmente es donde yo digo que es mejor comprar llaves de este es mucho mucho mejor la pinche cámara sigue transmitiendo como me toca los huevos gente a ver si sigue transmitiendo sí 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 joder cámara de mierda ya entonces entonces tú quieres conseguir una buena promo quiere tener algún poco nivelado algo que le reviente titanes que le haga frente algún algún como que se llama como que sea algo algún farmero tú quieres pues bueno la mejor opción es llaves la mejor opción es llaves pero si no te puedes dirigir por cosas mk2 por cosas mk2 y no te voy a mentir no te voy a mentir si vas a ir fit to play si vienes aquí en plan es que yo quiero ser ser indestructible siendo fit to play no 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 te voy a mentir no te voy a mentir estamos hablando de warrobox no te voy a mentir es imposible es imposible ser alguien competitivo o indestructible si recién estás comenzando en el juego en warrobox es imposible es imposible créeme es imposible no importa lo que hagas por muy fit to play que seas te van a partir el orto ya punto cerrado puede disfrutar el juego de una contrapartida que te toca con gente de tu mismo nivel si más de una ocasión te va a tocar con gente que no compra nada sí pero habrá una ocasión a que te toque con alguien que ya ha comprado que se ha comprado cosas mk2 que ha comprado muchas llaves tiene todo tipo de robots todo tipo de titanes no te quejes igual eso pasa en todos los juegos y créeme te la va a partir te va a dejar el ojete de este tamaño ya entonces no pasa nada no pasa nada yo ya lo dije si quieres hacerle frente a la meta o algún pay to win o algún algún como que sea algún farmero dirígete por cosas ya mk2 dirígete ya por cosas mk2 por cosas que ya tengan un nivel moderado pero las mejores opciones para mí es un que exume harpy excelente opción excelente creo que la cosa más potente que hay en la tienda esta opción de aquí es la más potente que en la tienda para mi gusto en la más potente más no el skyro es muy excelente capturador de balizas pero yo les recomiendo ponerle un drone armadillo pero estamos en niveles bajos entonces no te voy a recomendar esta 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 bestia porque yo creo que va mucho más mucho mejor con un drone armadillo no obstante estando en ligas baja este skyro de aquí así como está es imparable es imparable joder no como 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 miembro de viejo es imparable créeme no este wey es imparable al igual que el que el harpy es imparable no hay no hay cosa que lo pare en este mundo pero aún así con que te toque como ya lo dije anteriormente con que te toque algún farmero que lleve cosas meta un metalover a algún pay to win fuerte ya te verás en problema claramente como cualquier otra persona en liga campeón en liga campeón incluso por muy bien que vayamos nosotros en más de una ocasión nos tocará a alguien muy fuerte y no destruirá y tenemos que aceptar el tema tenemos que aceptar las cosas hay gente que juega mejor que nosotros o que le meten más dinero al juego y perfecto ellos tal vez se tardaron un mes consiguiendo el dinero para meterle al juego pues bien es cosa de ellos gastar en un juego perfecto no hay quejas no hay quejas no obstante no obstante ya sé que es un tema molesto ya sé que es un tema molesto hasta yo le hice un shortcito a un lynx con sonica joder ese lynx nadie lo paraba ni siquiera le estudiaron en el school fortify yo yo me ríe también me ríe bastante con ese vídeo joder estaba chetadísimo el cabrón ese ya entonces hay que aceptar las cosas como son si tú quieres si tú quieres ser un poquito más competitivo perfecto perfecto cómprate cosas que sean realmente relevante dentro del juego esto que sirve totalmente el día campeón y demás que más acá había otra promoción buena aquí el nether con blitz que también se lo suele ver de vez en cuando atravesando escudos siendo muy rata también se lo suele ver perfecto perfecto hay dos buenas opciones el día de hoy si tú quieres un poquito más si quieres ser un poquito más competitivo pero si tú quieres ser totalmente fit to play no te voy a mentir no te voy a decir siendo fit to play serás el mejor podrás derrotar a un pay to win a un farmer no te voy a mentir es imposible es imposible derrotar algún farmero o algún pay to win que esté en ligas bajas no tengo plata y ver jiménez es que hay virgen y mene las cosas como son la verdad es que yo en mi tiempo joder yo con guarro box pasé mucho coraje ya que normalmente me tocaba ya con gente que le metía mucho dinero al juego y lo acepté yo lo acepté también yo decía sabes que ahí yo me puse me puse a sacar la tarjeta del banco la active las pagas los pagos electrónicos y ahí comencé a hacer mis primeras compras porque porque yo quería hacer un cambio por mí mismo no iba a esperar a que alguien viniera del cielo ahí alumbrarme el mundo no yo dije sabes que te hasta los huevos voy a meterle dinero al juego y me voy a coger a esos hijos de su madre y eso hice y eso hice y el día de hoy soy creador de contenido de guarro box y joder saco muy buenos vídeos chingándome a uno que otro metalover claro voy con el fanrolet email esa bestia es imparable jajaja ya entonces si tú quieres hacer un verdadero cambio ya te lo he dicho siendo fit to play es muy complicado por no decir imposible y si lo quieres hacer de manera moderada puedes comenzar por llaves o si quieres ir un poco más fuerte puedes irte por lo mk2 lo mk2 es lo que te va a servir 100% en ligas bajas te va a servir te va a servir 100% en ligas bajas ya las cosas como son ya porque aunque alguien venga digamos que te dona 35 mil llaves esas 35 mil llaves igual te darán y te otorgarán robots y armas level 1 te otorgarán y te darán robots y armas a level 1 y si tú te llegas a enfrentar por muchas llaves que tenga por mucho robot o variedad que tenga te llegas a enfrentar a alguien que lleva un solo robots con armas mk2 y robar el mk2 esa única persona con ese único robot destruirá todos los robots y las variantes que tengas entonces tú quieres algo que valga vete por lo mk2 tú quieres divertirte pasarla bien tener variedad vete por las llaves tienes esas dos opciones o compra las cosas mk2 o te vas por las llaves una de las dos opciones si quieres yo que sé comenzar con el juego un poquito más duro pero si no puedes comenzar con un hangar como el que yo llevo un hangar de mierda un hangar de mierda pero pasándola bien pasándola bien entreteniéndote divirtiéndote pero con un hangar de mierda así como yo llevo aún no puedo sacar la tarjeta el otro año puedo creo pero por el momento a seguir siendo fit to play bueno y virgimenes no problem no problem silent please a ver no problem a ver no te preocupes es que todo comenzamos siendo fit to play todos comenzamos siendo fit to play aunque yo cuando ya la primera vez que ya active la tarjeta electrónica la primera vez que ya la active y a mí me dio un vicio de comenzar un nuevo juego yo me comía yo comenzaba a meterme a nuevos juegos descargaba juegos descargaba juegos 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 y como me gustaba hacer como que se llama pay to win yo le metí un dolarito a un juego dos dolaritos y era imparable es imparable ello a mí me dio como decir un como decir un vicio de hacer eso de ser muy pay to win en todos los juegos que descargaba en el celular pero luego ya me tranquilice y me concentré en un solo juego y hacer contenido de un solo juego normal normal donde encuentres con eso que andan de farmear no es que si me lo he encontrado incluso he hecho un vídeo por ahí un short divertido con la guitarra de lolo con la guitarra de lolo con la canción de guitarra de lolo es muy muy top esa canción para mí en la guitarra de lolo espera no hay música no esperan un ratito no hay música chingada madre no joder a ver vamos vamos ponemos aquí ojalá no salga gente hay gente a ver a ver aquí está todo lo que yo pongo el punk minecraft se borró yo que intentaba descargar cosas gratis no pude no poder a ver a ver a ver a ver a ver qué música pongo música sin copyright música sin copyright vamos a ver dónde está este wey que pone buena música no 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 este no es aquí está aquí está aquí está nación a ver es este sí sí no copyright este wey poder yo lo llevo escuchando desde que era un chamaquito siempre pone música que a mí sí que me encanta es un buen canal un excelente canal que mucho alguna vez cuando éramos chamacos tal vez lo llegamos a poner una contra ocasión citada y la canción es poder como me gustan las canciones del wey no sólo poner en mis de mis vídeos mañana si haces directo no no igual hago igual hago igual hago directo no no yo sí igual hago directo a ver a ver vamos 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 muy bien muy bien muy bien vamos no yo directo igual hago mañana como es semana santa creo que nos toca pasmofobia no por el terror a ver a quemar ropa quemar ropa perro no me toques a ver no no quiero ganarle no quiero ganarle no quiero ganar en las buses están a nivel 1 las buses están a nivel 1 estoy pobre vamos 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 perfecto perfecto no sé por qué no me disparó no sé por qué no me disparó un farmero no creo así sí 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 puede que sí puede que sí o no no puede que sea alguien que haya comprado llaves alguien que haya comprado llave perfectamente puede ser alguien que haya comprado llave pero parece que controla el robot si lo controla muy bien vamos a acercarnos aunque el marx el escudo a x lo tiene el cuerpo el marx el escudo a x lo tiene el cuerpo es muy complicado hacerle daño al cuerpo si se dan cuenta estoy a quemar ropa y le hago daño al escudo a x del marx no le hago daño a la durabilidad del marx es una ventaja del marx que el escudo a x lo tiene al cuerpo como que se fuera una vestimenta a diferencia del fan del fenrir que el escudo es una cúpula es una cúpula pero en el caso del marx el traje de la x va por encima del cuerpo entonces es muy difícil hacerle daño es muy difícil sacamos esto que esto lo llevo machetado vamos vamos a ver el top 1 si el top el top 1 no puede que haya sido alguien que haya recargado que haya comprado llave démosle ver sus con este hangar no poder es que es que no puedo pasar no puedo pasar ni tres minutos en un directo que la gente pide ver sus que ha pasado quiere está pasando a la gente no el directo de ayer el directo al directo la vez anterior fueron tres o cuatro personas que pedían versus con este hangar recibimos pero cuando yo ando con el hangar chetado nadie pide ver sus poder no cuando yo ando con el hangar metal lover nadie pide ver sus no entiendo por qué deberían pedir ver sus cuando ando con el hangar metal lover a ver jajaja ahí debería pedir ver sus cuando ando con fui última el fenrir a ver en sus pantallas y tienes no no publicidad de mierda gente me acaba de salir publicidad a ver a ver esperamos un ratito joder puta madre que muerda mi robot me la pela si se muere publicidad de mierda vamos 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 esto de aquí es hacker o qué pedo a ver igual destruimos es mío es mío a ver casi que me casi me llevo casi me llevo una buena no mames wey me voy a llevar una buena no 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 joder joder lo bueno que llevo a mi kick al level esta que level lo llevo a este lo llevo a nivel 14 level 14 de durabilidad a este lo aumentado full durabilidad me hace falta aumentarle más la las armas pero están en la mierda a ver lo posee yo pizoni cuando inicio lo ponía doble escopeta con piñata también también es muy buena opción pero a mí me gusta me gustan las las armillas que les llevo puesta al al natacha me gusta muchísimo me gusta muchísimo a ver a ver a ver hay que darle hay que darle con todo como pueden ver tengo mucha durabilidad aún más que él aún más que él vamos a ver yo le hice mayor daño pero no 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 es que le haya hecho mayor daño es que yo tengo más durabilidad claramente claramente ahora yo se activo la habilidad tiempo mega combo mega combo mega combo mega combo y palovie mega combo y palovie vamos como pueden ver no es alguien metalover ni farmero no salí metalover ni farmero es alguien que ha comprado llaves y debe estar al l23 al l23 debe estar debe estar al l23 para conseguir ya lo que es mar lo que es 14 robo con un opio no lo que no el link ya etcétera vamos 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 Activo esto, activo esto Activo esto, perfecto Vamos, nos reventaron, güey, el arma A ver A ver, a ver, a ver No, no, dice Aquí me sale que el 1 según es Es, 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 es ¿Cómo que se llama para activar? No, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Miren esto, miren esto, miren esto Miren esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar qué es eso? No, no, acá también tiene la Miren, miren, miren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder Son hacks, gente, soy hacker Soy hacker ¿Qué es esa mierda? Es un buff Es un buff No, no, gente, soy hacker Punto, punto final, soy hacker Es un buff ¿Por qué es un buff? ¿Es un buff? Sí, sí, sí Velo, velo, velo Está rapidísimo Ah, ¿es cuando tiene poca vida? ¿O cuándo? No, qué velocidad Qué velocidad Mira, mira, mira Acelera por rato Acelera un huevo por rato Tengo miedo Vamos, vamos, vamos Destruido 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 No, qué chido Qué chido A ver Vamos, vamos, vamos Avanzamos, avanzamos Perfecto, perfecto Vamos Por aquí, por aquí Cuando te queda poca vida Aquí se le aumenta la velocidad Pero, uff ¿En serio? No sabía eso Qué buen dato Vaya dato Perturbador A ver Jajaja Ay, ay, ay Virgimenes Qué bien Qué bien En buen momento lo aclaras Porque si no Aquí llega un hater A A A decir Este creador de contenido Es Es lo primero que hace Los gilipollas Eso Es lo primero que hace El siguiente creador de contenido Es lo primero que hace Es lo primero que hace Los gilipollas Eso No, le encanta el nepe A esa gente Seguro que le encanta A ver A ver Destruimos a este güey Destruimos a este güey Es lo primero que hacen Esos güeyes Los niños rata A mí también me pasaba Al principio Pensé que era por mi internet Yo pensé lo mismo En antes me pasó Algo similar Pero no hablé del tema Porque la verdad La verdad Yo quería que era algo Que pasa una sola vez En la vida Y no vuelve a pasar Pero me volvió a suceder Puta madre güey Publicidad A ver No Alguien por favor Regálenme el YouTube premio Jajaja A ver 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 Vamos 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 No sabía la verdad No sabía No estaba enterado No estaba enterado Es bueno enterarse Es bueno enterarse Ahora sé Aquí me voy a quedar Como titán Me lo voy a quedar Como titán Comía para Natasha Es verdad Es verdad Natasha Natasha con el escudo Joder Natasha con el escudo Es muy duro Es muy muy duro No Ya perdí el escudo Ahora sí Vale madre Vamos a ver Batalla de reyes Batalla de reyes Gente Batalla de reyes Vamos a ver Uy uy Me va a disparar de lejos Sí 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 Me va a disparar de lejos Pinche niño rata A ver Ay Esto terminó A ver Vamos bien por el momento Vamos bien Vamos bien Uy qué bien Qué bien Qué bien 305 Uy 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 Están dando bastante A ver Yo quiero conseguir hoy día Las tarjetas Plateadas azules Con las tarjetas Plateadas azules Podemos Podemos Tener la oportunidad De conseguir algún buen robot El día de hoy Vamos 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 Cuántas operaciones Nos quedan Vamos a ver Esto de aquí Quiero que se confíe Con Con el taller A ver Uy necesito destruirlo Ay joder hombre Ya está Ya se desbloquean Mañana Se desbloquean Mañana Esto de aquí Pero no me alcanza Para conseguir La tarjeta plateada azul Pero la tarjeta plateada azul Es una excelente opción Si eres P2P Para tener Muy buenas cosas Para tener Muy muy buenas cosas La tarjeta plateada azul Es una excelente opción Es una excelente opción A ver Vamos Con esto de aquí A ver Vamos un ratito A la cuenta principal Vamos a jugar un ratito Desde la cuenta principal Mientras dejamos Que esta cuenta Se relaje un poquito A ver Vamos Hay que dejarla también Hay que dar la oportunidad También a la cuenta vieja A la cuenta vieja A la cuenta metalover Vamos Hay que darle también Su oportunidad Que te llevo mucho tiempo De utilizarla Vamos Vamos La cuenta metalover Gente Vamos a ver Como esta La tengo abandonada La tengo abandonada Jajaja Hay que venderla Y hay que vender Esta cuenta Creo que ya hay que venderla A ver Jajaja No Me está llegando Varias notificaciones Vamos a ver Tarda un huevo en cargar Eso si Mientras carga Los 800 robots Que no utilizo Que voy a vender Ojalá se pudieran regalar Si se pudieran regalar Los robots Uy Lo que me regalaría Lo que me regalaría Mi cuenta de Steam Joder Y lo que regalaría Jajaja Cuando acuerda cojo Digamos que hago Un Una squad En ligas de Steam Liga Cartoon Y a esas Cuatro personas Les regalo Cuatro Fuji Y nos vamos Y nos vamos Con Full Fuji Mk3 Jajaja No Yo la verdad Armaría Armaría La de Dios Yo armaría La de Dios Ahí en Escalar o en directo Fuera de directo No me atrevería A ser tal Horroxidad Como decir Tal Tal Maldad Tal Maldad Lo haría en directo Para que la gente De un solo Dijera Ah Con que Ah ya Lo hace en directo No oculta las cosas No A ver Vamos A ver Yo fuera Bien perrito Igual Le regalaría Me voy topando Una persona En partida Le voy agarrando El ID Y a esa persona Le voy enviando Un robot En mercado Yo hiciera eso Digamos que yo Digamos que esta es mi cuenta Mi cuenta Fe2Play Ya Y aquí yo llevara A ese robot de aquí Que sea el único Que yo llevara Todo así Lo llevara todo así Ya Yo vengo Me enfrento a 5 personas Que yo note Que llevan hangares Fe2Play Que llevan una mierda Yo vengo Y a esas 5 personas Le regalo Uno de cada robot Que no utilice Yo le regalaré A huevo Le estaría regalando Al puto Chen Low Que no utilice esta madre Le regalaría El leash El leash No lo estoy utilizando Y tengo como 2 o 3 Ah El escorpión También se lo regalaría El cripto Fenrir También lo regalaría El siren No tengo ningún problema Lo regalo El cera También lo regalaría Para quien quiera Hacer modo exterminio En ligas bajas No yo Fuera de un desgraciado Pero a la vez Bueno Un desgraciado Bueno Así digamos Que te partió las nalgas Pero te regaló Un robot Digamos Cuando tú Digamos Que tú te encuentras En partidas conmigo En ligas cartón Tú dices Sabes qué Me va a partir las nalgas Pero yo sé Que me va a regalar Un robot Y bueno Uno se iría feliz Uno se iría feliz Yo haría eso Yo estaría Ahí como un loco Haciendo un desmadre Para que se cabre Pixony Pero estaría Regalando Robot Como un animal Ahí Pixony Se le baja la presión A Pixony Me ve regalando algo Y se le baja la presión Como suceda eso Por eso que Pixony No implementa La oportunidad De regalar cosas Que tú tengas En tu hogar Implementa La capacidad De regalar Compras O llaves O plata Desde la tienda De Warrobots Pero no implementa La capacidad De regalar cosas De Tongar Imagínense El poder de regalar Un warrion Un typhoon warrion Así Alguien de Liga de Cartón No Esa persona Se le mete el diablo Esa persona Es un desmadre A Pixony Le da fiebre Ahí Se desmaya Pixony No sabe Ni qué pedo Le ha pasado Es que hay desmayados Los trabajadores Pixony No se vuelvan No se vuelvan a levantar Hasta la semana siguiente Yo armaría La de Dios Yo armaría La de Dios Créanme Yo armaría La de Dios Se armaría El caos Vamos 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 con esto De aquí Vamos con esto De aquí Que la verdad Me está llamando Mucho la atención Últimamente Yo creo que Le ha aumentado La durabilidad O la vida No sé O la velocidad No sé Que le ha aumentado Pero algo Le ha aumentado Vamos 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 Y nos tiramos Por aquí Vamos Perfecto Perfecto Sin cara A su madre Perro A ver A ver A ver Ay no Me robaron A ver No no Se la llevo Bien llevada Se la llevo Bien llevada Lo malo Que el emulador Es una mierda El emulador Sigue Sigue Muy Muy mierda Si se dan cuenta Hay ratos Con lo que yo no puedo Disparar seguido Y en la otra En la otra cuenta Que estamos jugando Yo si podía Disparar seguido Aquí no puedo Disparar tan seguido Porque se corta El disparo Se corta el disparo Gente Se corta totalmente A ver A ver A ver A ver A ver Vamos 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 Perfecto Perfecto Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y fuego 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 Lo bomba Gente Lo bomba A ver Vamos Vamos No se que estoy Escuchando Pero me gusta A ver A ver No tengo problema Con que me quite Bastante vida Porque recupero 30 de durabilidad 30% De mi durabilidad 30 Ya recuperé Ya recuperé Ya recuperé Y listo Y listo Y perfecto Ahora hago esto Hago esto Y me voy cubriendo Me voy cubriendo Perfecto Uy joder Ya me alcanzó Ya me alcanzó No pasa nada Lo volvemos a sacar Lo volvemos a sacar Vamos por ese wey Vamos por ese wey A ver A ver A ver A ver Puede que lo robamos la kill No No le pudimos robar la kill Este va a ser un poco más complicado El número 4 Va a ser un poquito Un poquito más complicado Este wey Me la va a complicar Me la va a complicar Pero no demasiado Vamos 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 Perfecto 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 A ver Ha fallado la de bala Ha fallado la de bala Vamos 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 Ha fallado la de munición Ese perro Ja 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 Ya ve Cuanta munición Ha fallado Vamos 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 Perfecto Perfecto Aún no activo Aún no activo La nave Vamos 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 Perfecto Perfecto Todo bien bro Todo bien No ha pasado nada No ha pasado nada Aquí con links toca huevos Pero ahorita le voy a sacar Al dios Al dios Curie Le voy a sacar al dios Curie Es que links Lo complicado de links Es que se la paso ocultando Ese si se dan cuenta Si se dan cuenta Se la paso huyendo de un lado para otro Eso es lo verdaderamente complicado de links Poder dispararlo Poder disparar es lo verdaderamente complicado de links No pero ahorita me lo voy a chingar A este huey le voy a hacer un hijo A ver vamos con esto Le voy a hacer un hijo a ese huey Voy por el nomas Voy por el Va a ser la única persona por la que voy a ir Lo voy a paralizar Le voy a meter algo de unos 50 centímetros Y me largo A ver Le voy a meter un tubo de escape de moto A ver Le voy a arrancar el escape a mi moto Y se la voy a meter por el orto Joder No 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 ¿Cuál era? Ese no era Ese no era Lo voy a buscar Vamos 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 Este si es No no ese no es Igual me lo voy a chingar No el daño que hace El daño que hace wey El daño que hace Y ese daño Y ese daño Que tiene Las tiene de BK3 O son de Kai transformada en Bleak Vamos a poner opciones Ustedes que piensan Son de Kai con forma de Bleak O las tiene el MK3 Necesito opción Necesito respuestas incorrectas No mames No mames del daño que hace Vamos a ver que tanto daño hace Miren 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 Tengo el escudo Tengo el escudo maxiado El escudo más roto del puto universo E igual lo partió Lo partió el escudo Gente Lo partió el escudo Y lo puede destruir si Pero a que costo Me quitó casi todo Lo puede destruir Pero a que costo gente No tiene ese escudo Lo tenía pero en el Lord A ver Ese escudo lo tenía A nivel Dios Tengo ese escudo Literalmente Es como que si tú Atacaras a alguien Con 500 mil De durabilidad El escudo de Jace Que yo llevo Es como que si tú Atacaras a alguien Con 500 mil De durabilidad Porque se recupera Super super agresivamente Entonces créanme Cuando les digo Que es sorprendente La cantidad de daño Que llegó a hacer ese wey Es sorprendente Es increíble La verdad Que daño Que daño más Setado Nunca había visto Tanto daño Con una Bleach Es primera vez Que veo tanto daño Con una Bleach Nunca alguien había destruido Con una Bleach Me ha encantado Ya me dio ganas De tener ese robot Ya me dio ganas De tener ese robot Con esas armas Que guapo Que guapo Lo bueno es que No requiere Él no está requiriendo De llevar Cosas de De tarjeta Las plateadas Rojas O O la meta No está requiriendo Y va muy duro Con eso Hola niños Ya llega su pesadilla Perros A ver vamos 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 Nada Ya llegó su pesadilla Ya llegó el que lo hace temblar A ver Con eso hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Lleva las criogénicas Se me ponen un poquito A pensar En mi ex Como en todo En todo Me hace pensar A ver a ver a ver Lo esperamos Lo esperamos Tranquilamente Y ahora Los tiramos Ahora Ahora Para que Para suprimirlo Para suprimirlo Activamos la nave Activamos la nave Y intentamos destruirlo No pudimos No pudimos Quedamos muy cerca Con el que hay que tener cuidado Con ese gilipollas Que viene allá Va a intentar destruirnos Claramente Va a intentar destruirnos Vamos 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 Perfecto Perfecto Igual lo atacamos Igual lo atacamos No tengo ningún problema Vamos Perfecto Se activaron los módulos Ahora estamos machetados El problema es que nos quiere robar la kill El wey que está allá Vamos 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 Perfecto Perfecto No nos robó la kill La rata que está ahí Esa rata que está ahí No nos robó la kill Perfecto A ver Vamos Me recupero Me recupero Me recupero Me recupero Perfecto Y le damos Le damos Nah Ay mi pendejo No me haga eso Eso no se hace así Es alguien que tal vez No sepa utilizar A esa bestia Que ustedes están viendo En pantalla Pero no se utiliza así No se utiliza así A los que saben utilizarlo Creo que se dieron cuenta Cual fue el error Los que saben utilizarlo Se han dado cuenta Cual fue el error Del muchacho Que está utilizando A esta bestia Que está aquí A ver Vamos 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 Perfecto Perfecto Alguien me puede decir Cual fue el error Cual fue el error De este muchacho Y destruido A ver A ver A ver A ver Perfecto Perfecto Lo rellenamos Lo rellenamos Cambiamos escudo Cambiamos escudo Y nos cubrimos Perfecto Vamos Muy bien Buena sincronización Complicado Complicado Hacerle frente A este root Cuando está muy escurridizo Y destruido Y destruido Game over Vamos a ver La música Uy Pero ojalá Ojalá no me agarre El copyright Ahorita me agarre El copyright Durísimo Eso Eso Activó mal El absorber Muy bien Muy bien Muy bien Es verdad Activó mal El escudo absorber Lo activó Muy mal Normalmente El escudo absorber El escudo absorber Se utiliza Cuando estás En rango De tiro De tu oponente Si el oponente No está En rango De tiro Y tiene oportunidad De cubrirse Es muy mal opción Es muy mal opción Intentar Intentar activar El escudo Es muy mal opción Si ven Que destruye Esa mierda Destruye Escudo físico No me jodas No no Joder Destruye escudo físico No mames Destruye escudo físico De una sola carga De una sola carga De tres disparos No me jodas Demasiado daño No Está chetadísimo Está chetadísimo Mi brother Está machetado No Ni mi ex Me hizo tanto daño Gente Está potente Está potentísimo Está muy potente Vamos a revisar Cómo tiene el hangar ¿En serio Hacker? ¿Será Hacker? Me destruye El escudo De tres putos Disparos Debe tenerlo El MK311 Lo lleva todo El MK2 MK212 No pero Qué potencia Qué potencia Más abismal Nunca me he visto Tanta potencia Es que lo lleva Full daño Lo lleva Full full daño Full daño Lo lleva Tope de daño Lleva tres habilidades De daño Qué potencia Cómo me ha gustado Esa combinación Que lleva el men Cómo me ha gustado ¿Qué se ha puesto? Carajo Carajo A ver ¿Qué se ha puesto? A ver Vamos nuevamente Con no copyright ¿Qué es ClickUp? ClickUp es una All in one Producción Chingada madre No me hables en inglés Eran unas de Kai Esa madre era unas de Kai Gente Eran seis de Kai Qué daño que hacía Qué daño Ni la de Kai Con el Crisis Te destruyen así Ni la de Kai Con el Crisis Vamos las top 50 Del wey Las top 50 Son muy top Del men Yo tengo descargada Las tres primeras Para mis músicas De videos De YouTube Son muy buenas Y lo bueno que el men Todas sus músicas No tienen copyright Puede ir Al canal de él Que es súper conocido ¿Quién no conoce? ¿Quién no lo conoce? Gente Y pueden Si son creadores de contenido Pueden ponerle Las canciones de él Siempre y cuando También pongan El reconocimiento De que él lo hizo Pero No te saltará el copyright No te saltará el copyright Es muy buenas canciones La que él pone Me encanta A mí me encanta A ver Son muy buenas canciones La de él Él desde Joder Yo recuerdo Que estaba muy chamaco Cuando el men Ya tenía estas canciones Yo estaba muy chamaquito Jajaja Unos 10 10 años 8 años atrás 10 años 8 años atrás Y el men Ya tenía muy buenas canciones A ver Vamos viendo Vamos viendo Este de aquí Que tenía Este de aquí Me jodió muchísimo Esto ¿Cómo me tocó Los huevos Este men? Este men Con esta combinación ¿Cómo toca los huevos? Porque mantiene distancia Más eso Tiene mucha velocidad Tijilo Y más eso Face Chic No me jodas ¿Por qué no? Mejor me besó El palomo A ver No me jodas Wey El English Es verdad Que toca mucho Ya entiendo ¿Por qué cada vez Que subo videos Del link O short del link Hay tantos haters Yo al día Cuando subo un video Del link O un short del link Tengo que terminar Como que se llama Bloqueando A dos o tres personas Porque comienzan a insultar En los comentarios Hijos de su puta madre A ver Jajaja No Si comienzan a insultar Tan solo porque hago Un video del link Pero que Que quiere que haga Que me meta la mano En el norte Que la suba No Yo hago Hago contenido Y yo subo De todo un poco Tampoco que Voy a decir Muchachos ¿De qué quieren que subo? Algo que no Adjiera los sentimientos No Me la ultrapela Si yo deseo un día Subo pura meta Y si deseo otro día Subo pura meta Es mi canal Perros No Y me cayó Me cayó Unas de insultos Me cayó Una de insultos Jajaja Con su puta madre Me cayó Una de insultos Cuando subo La de link No sé Por qué lo odian tanto Yo lo odio Pero tampoco Insulto a la gente La gente lo que hace Es contenido Ya si alguien Se la termina clavando Es en una partida Pero no es que sea La misma persona Tengo rato Si utiliza el curio La verdad Vamos a darle Vamos a verlo Aunque me lo cogieron En antes Me lo chingaron Vamos 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 Por aquí Al curio Lo llevo Full parálisis Full parálisis Porque yo al curie Creo que lo siento Lento Pero por eso Lo llevo Full parálisis A ver A ver A ver Más cerca Más cerca Más cerca Un poquito Más cerca Un poquito Más cerca Perfecto Perfecto Ahora parálisis Parálisis El sueño Parálisis El sueño Nada Yo quería que se quedara En el filo Yo quería que se quedara En el filo Es mucho más fácil Atacarlo en el filo Me alejo Me alejo Me alejo Para darle a distancia Le voy a dar a distancia Le voy a dar a distancia Para ver que si le duele Si le duele Parece Si le duele Ataques a distancia Para joderle la existencia No es que Él cree que yo soy pendejo Que me voy a quedar abajo No Yo sé donde dispararle Mi compa Como que si no conociera el mapa Como que si no conociera el mapa Mi loca A ver Yo conozco el mapa Sé de que punto Fue dispararle Se tuvo que tirar Se tuvo que tirar No la loquita esa Cree que yo no le iba Yo no le podía No podía tomar un rango A ver No puta madre A ver Tengo cuatro segundos Tengo cuatro segundos Para quitar al hijo De su puta madre Ahora ya está Vamos Ya está Joder Cuatro segundos En cuatro segundos Pude quitar Una pinche publicidad En cuatro segundos Tuve que quitar Una publicidad No ves Todas A ver Yo activé el page Para evitar Que me destruyera Tuve cuatro segundos De intemperie Pero siendo inmune Paralizado Paralizado Cuando ya esté Desparalizado Le voy a dar la de Dios Le voy a dar la de Dios Ahí está Vamos Vamos Le damos la de Dios Le damos la de Dios Le damos la de Dios Perfecto Perfecto Le damos la de Dios Gente Le damos la de Dios Perfecto Destruido Destruido Perfecto Perfecto Ya destruido Vamos Avanzamos 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 y por cual vamos por cual vamos yo creo que vamos por este yo creo que vamos por este a ver yo creo que voy a descargar toda la sección de música para que no me salga el copyright voy a descargar toda la sección de música de no copyright si la voy a descargar toda para no estar recibiendo anuncios a cada minuto si a ver vamos igual tengo espacio en la pc y en la pc ya tengo mucha música un poquito más de música no le hará daño no le hará daño vamos perfecto a ver a ver el kuria sigue muy duro yo creo que ¿será que con otras armas es malo? hay que probarlo mira el men volvió al mismo sitio es que nadie le da sus nalgadas yo le voy a dar sus nalgadas el men es que nadie le da sus nalgadas nadie se las da por eso es que el men está como loquita ahí arriba está como loquita está como que quiere una pija gorda a ver toma toma perra toma eso eso toma loquita toma como es que es que esos güeyes que se la pasen arriba para que no le disparen no son medios tienen algún problemilla creo yo a ver ahí se la tiran toda la tarde esos manes son capaces de tirarse los 10 minutos de la batalla ahí arriba son capaces de tirarse los 10 minutos de la batalla ahí arriba trepados como Batman los güeyes se creen Batman hay que tener cuidado esos güeyes de ahí no te bajan no se bajan créanme no se bajan tienes que saber de dónde disparar tienes que saber de dónde disparar vamos 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 desde abajo desde abajo desde abajo gente desde abajo desde abajo desde abajo miren esto miren esto miren esto si ven esto desde abajo desde abajo me di a través de la falda gente a ver vamos 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 tienes que ir debajo de la falda del Rook debajo de la falda del Rook si se dan cuenta ahí cae cayó una trampa cayó una trampa cayó una trampa cayó una trampa mijo cayó una trampa así de fácil cayó una trampa tú intenta que Rook tenga la falda arriba para que esté descubierto y lo destruyes y lo destruyes muy fácilmente a ver por eso Rook si vas a golpear con el Rook con la habilidad de choque de salto intenta intenta que quede que quede en el piso no que quede en una superficie alta no intenta que toque piso porque si no toca piso créeme te lo destruye joder puta madre eso es la superficie principal de la superficie alta no 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 publicidad culera a ver 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 ya ha destruido ya era hora la verdad ya era hora me lo merecía ahora sacamos a la bestia sacamos a la bestia y palobi mijo palobi 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 vamos 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 6 5 4 3 vamos 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 perfecto 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 ahora estamos aquí arriba cambiamos cambiamos escudo estamos aquí arriba estamos aquí arriba cambiamos escudo él no nos puede disparar caemos Caemos, 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 caemos Neutralizamos sus armas Neutralizamos sus armas, así de fácil Vamos Vamos, vamos, vamos Activamos, activamos Recuperación, activamos recuperación Perfecto Perfecto Y Intentamos, intentamos que el puto mouse No se quede trabado Puto mouse No es el mouse, que no es el mouse Que no se quede trabado el emulador Que no se quede trabado el emulador A ver, nos acercamos Nos acercamos No se por qué quiere destruir el setup Quiere asegurarte una kill, tal vez Quiere asegurarte una kill Posiblemente Posiblemente se quiera asegurar una kill Como resiste, como aguanta Gente, como aguanta Este wey Se fuma cosas, cositas Antes de entrar al partido Como aguanta Miren eso, miren eso No mames Como aguanta Como aguanta esa madre, gente Es inmortal A ver ¿Por qué? ¿Por qué no activa la habilidad? Pero sí que está aguantando ¿Por qué no activa la habilidad? Pero sí que está aguantando ¿Alguien me dice? Hay gente curiosa en esta vida Hay gente muy curiosa Recién activó la habilidad No entiendo por qué Estuvo todo el tiempo sin activar la habilidad No sé por qué no lo hizo Podía haberlo hecho Podía haberlo hecho Hace mucho Hace muchísimo Activo esto Activo esto Y a darle Y a darle Y no consejos, gente Y no consejos ¡No! ¡Chingues! Vamos ¡Ay no! ¡Me jodas! ¡No me jodas! A ver Joder, hombre Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vamos, vamos Esperamos Esperamos Puta madre, güey Puta bolsilla de mierda A ver, a ver, a ver A ver, no pasa nada Puedo dejar tranquilamente aquí mi ru ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? A ver Yo acabo de ver a alguien que se está bañando el río Oye, o joder O está mal No sé qué acabo de ver, gente No sé qué mierda acabo de ver A ver No sé qué pedo acaba de pasar Yo vi cosas raras Yo vi cosas raras A ver Apuntamos, apuntamos Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto La última kill de la partida Vamos a ver cómo estamos A ver, a ver, a ver Nada mal Pero luchador, ¿cómo aguantó? ¿Este fue luchador? No creo No fue este, no fue este ¿Cuál fue el luchador que sí que aguantó? Se comió una y otra carga Tras otra y tras otra Y tras otra Se comió muchísimas cargas de disparo Y cómo aguantó, gente ¿Cómo aguantó? Dios mío A ver Buscamos Fue este, fue este Ya, lleva full piloto Muy bien Lleva Módulos de extra vida De extra vidilla Perfecto Perfecto Supongo que también da un punto de defensa Hasta donde yo recuerdo, creo Va full, full, dura Va full durabilidad Va durabilidad a tope, gente Este wey Lo que se ha gastado en durabilidad Lo que se ha gastado en momento de durabilidad Va durabilidad a tope Va hasta más no poder No, es que este mes se gastó 10 dólares en pura durabilidad En pura durabilidad A ver Solicitud Mr. Mac No sé quién sea, la verdad De PC ¿Cómo estás Fleming? ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? Espero estés bien Espero estés bien Curioso Curioso A ver, vamos Por fin tiene un Curie ¿Quién? ¿Quién tiene un Curie? ¿Por fin tienes un Curie? Pero el Curie lo he tenido de toda la vida Bueno, de toda la actualización No toda la vida De toda la actualización ¿A qué te refieres Fleming? ¿A qué? ¿A qué fuck you? A ver Vamos a ver Uy no Yo quería Yo quería darle vuelta a esto de aquí Quería ver si me conseguía un Titan para venderlo A ver A ver Me gustaría Sun Rultime ya lo tengo Ya lo tengo ¿Qué me gustaría a ver? El Fen Rultime No, Fen Rultimei A ver Fen Rultime normal El Fen Rultime normal ¿Dónde está? Aquí está el Fen Rultime normal El Mk2 ¿Cómo quedaría? ¿Qué al Mk3? ¿Cómo quedaría? Para llevarlo con la... No, con la piloto Es que la piloto Créanme que la piloto Es demasiado Para el Fen Rultime normal Es demasiado para el Fen Rultime normal ¿Necesita el Fen Rultime? El Fen Rultime normal Necesita la piloto normal Ya lo he comprobado Por si acaso No piense que lo esté diciendo por eso Ya lo comprobé Literalmente el Fen Rultime sin la piloto Especial La normal que diga La normal Tiene muy poca durabilidad No dura lo que debería durar Entonces para el Fen Rultime normal La piloto normal La piloto sencillita Es la mejor opción Créanme Ya lo comprobé El piloto ultimate No No cae No cae No cae Lo intenté muchísimas veces Quería hacer un video con eso No cayó No cayó Por más que lo intenté No cayó A ver Vamos A este lo tengo full 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 Inmune amplifier Porque es muy lento Yo lo siento muy lento el Mender Es que me acostumbré muchísimo Joder Publicidad de mierda Gente Me acostumbré muchísimo Al Mender ultimate Que es más veloz Que es más veloz Me acostumbré Un huevo Me acostumbré Como no se imagina Entonces me acostumbré Tanto a que fuera tan veloz Que la verdad Es que Cuando utilizo el Mender normal Lo siento muy lento Por eso le pongo Bastante inmune amplifier Le pongo muchísimo inmune amplifier Me he dado cuenta Que hay cosas Que hay cosas Meta Que no funciona Con robot normal Y hay cosas Meta Que si funcionan Con robot normal He hecho Varios Varias Prohibillas Varias Prohibillas Para lo que es El Steam Porque me daba curiosidad Cual podría ser Mi primer robot Y me di cuenta De eso Hay cosas Meta Que no funcionan Con robots normal Y hay cosas Meta Que si funcionan Con robots normal Y no se Porque el pedo Ese Me esta Me esta Dando vuelta En la cabeza Porque la distancia Si juega Si juega un papel fundamental Pero estamos hablando De robots Como el Mender Que en ocasiones Saca a relucir Tremendas habilidades Y de repente Es que No la hace frente Ni a un Ni a un Griffith Es raro Es raro Pero si iré experimentando A ver Cuál es el verdadero problema O que esta sucediendo Realmente Porque me gustaría Dar una recomendación Para Steam Con respecto Al Mender Pero aún Me lo estoy pensando Bastante Me voy a tomar Mi tiempo Para eso Me voy a tomar Mi tiempo A ver Vamos con esto Que mal Como estas Bayro Leon Como estas Ahora si Ahí va a full velocidad Esta mierda Va a full velocidad Vamos a utilizarla Vamos Y vamos con esas combinaciones Vamos con esas combinaciones Vamos a ver Como va con esas combinaciones Gente Vamos a ver Como va Vamos a ver Ojalá haga mucho daño Miren que esto Miren que esto Miren que esto Miren que esto Ojalá haga mucho daño Ojalá Ojalá Me gustaría aumentarle La sensibilidad Yo creo que si A ver No creo que me destruyan No creo que me destruyan Modelo Juego Audio Rec Ataco Juego 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 Modelo Nada de esto Me gustaría En serio Aumentarle la sensibilidad No 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 Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Hijo de la verga Salir 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 No mames No mames Y ahora que con el arma Que más me hace daño Vamos 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 Dios mío Dios mío No lo voy a matar 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 A ver Mal momento Mal momento Para ver la sensibilidad A ver la sensibilidad Donde Madre se está Aquí está Aquí está Sensibilidad Sensibilidad Le ponemos 50 Vamos Vamos Sensibilidad Le ponemos 50 Perfecto Perfecto Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Vamos Perfecto Ahora sí puedo hacer emotiza insana Ahora sí puedo hacer emotiza insana Uy Dios mío Mucha sensibilidad Gente creo yo Vamos a jugar Aquí un rato Vamos a ver ¿Qué pedo? No No jodas Demasiada sensibilidad No mames Miren esas vueltas Vamos a bajarle un poco Dios mío Vamos a bajarle un poco A ver No Sí me pasé Se me pasó la mano A ver Vamos a ver Ahí puede ser Ahí puede ser Joder La sensibilidad La sensibilidad Estaba acá Comencemos aquí La puse acá De un solo Hay que tener cuidado Con el Curie El Curie Deshabilita Deshabilita mis módulos Deshabilita mis módulos Con las armas Super Entonces debo desesperarlo Debo desesperarlo Campeando Vamos 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 Perfecto Perfecto Vamos Vamos No me importa No me importa Vamos Vamos Te la llevaste Te la llevaste Te la llevaste Se llevó parte del golpe Se llevó parte del golpe Pero hay lag Hay lag duro O me está hackeando No sé cuál de las dos Y no sé cuál de las dos Me fue O que me hackee O que hay lag duro Vamos 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 Perfecto Perfecto Dios mío Que bien que tengo modificado Bien los controles Vamos Perfecto Curie afuera Curie afuera Vamos Vamos Seguimos Seguimos Uff El Curie La verdad es que es muy problemático Con las armas Super Te deshabilita Los módulos De Repair Amplifier Te lo deshabilita totalmente Así que ten cuidado Con el Curie Ten cuidado con el Curie Cuando tú lleves un Fuenrir Tú lleves un Revenant Tú lleves cualquier robot Que requiera Que requiera Reparación Ten cuidado Ese Curie Con esas armas Te utiliza La curación Te la inutiliza Ten mucho cuidado De que no te den Ten mucho cuidado Ahí me dio Ahí me dio No tengo ningún problema Palobis Palobis Perra A ver No se salvó De la que se salvó A ver A ver A ver No hay dos Curies Con Subware Ya morí A ver No hay dos Curies Con Subware Y no estoy reparando Si se dan cuenta A causa del efecto De la Subware No estoy reparando Durabilidad Me voy a quedar aquí Un rato quieto Porque no estoy reparando Durabilidad Hasta que no se acabe El efecto de la Subware No puedes reparar Durabilidad No puedes hacerlo Ahora ya estoy reparando Vean Ahora ya estoy reparando Ya estoy reparando Debo esperar Debo esperar Debo esperar Vamos 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 Perfecto Perfecto Se le quitó Se le quitó Un poquito la sonrisa Vamos Que sigue reparando Que sigue reparando Que sigue reparando Mientras repare No pasará nada Ni a mayores Vamos Ya estoy reparando Ya estoy reparando Perfecto Perfecto Uy 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 Este es el peligro Este es el peligro Otro 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 Voy con Subia Vamos Y el lag Y el lag También es el peligro El lag también Es el segundo Mayor peligro A ver A ver A ver A ver A ver No es que aquí Hay 800 personas Utilizando 800 Diferentes habilidades Calmesme un poquito Perros A ver Perfecto No se ni como Lo hice La verdad Porque hay Hay una buena De lag Hay una buena De lag A ver Perfecto Alguien le tiró Un solo disparo Alguien lo relleno Alguien lo acaba De rellenar Perfecto Perfecto Vamos Vamos Uy 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 Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Dijillo Pantagruel No mames Vamos a destruir Ese wey Uy 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 dios mío Uy dios mío A ver ¿Quién fue? ¿Quién fue el cabrón Que me destruyó? Quiero ver Quiero ver Quiero ver Fuiste tú Perro A ver Esperemos Que se te vaya el sigilo Que se te vaya el sigilo Ah ¿No tienes sigilo? Pues bueno Pues no será clavo No hay ningún No Qué robada Qué robada Del hijo de perra este A ver Qué robada A ver A ver Vamos 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 A ver Me quedo un rato aquí abajo Me quedo un rato aquí abajo Ahora retrocedo Ahora retrocedo Joder Joder A ver No mames Me ha caído uno cerquita No joda Su puta madre Wey Vamos Tomo distancia Tomo distancia Que chingue Esa tu puta madre Wey Tomo distancia Joder Me quemó el escudo Pero Uff Le disparamos a distancia ¿Tenemos ventaja? Tenemos ventaja A ver ¿No se va a rendir? No Yo creo que no Vamos 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 Perfecto Perfecto Vamos Y Retirada RETIRADA Porque Sino Joder La que no llevas Vamos 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 Para que lleve Vamos Para que lleve Vamos Para que lleve Para que lleve No mames El curie, el curie, el curie, el curie El curie, el curie, el curie Ay, su puta madre Vamos, vamos, vamos Destruye el curie, destruye el curie Destruye el curie de mierda No, el curie de mierda neutraliza la habilidad de reparación Neutraliza la habilidad de reparación Del Rook, no me jodas Vamos No, este curie está tocando durísimo Los huevos, no se lo imagino Como se está tocando Hay el de un, le, ¿cómo que se llama? Le quito, le quito parte Del daño que genera Perfecto 4, 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos 4, 3, 2, 1 Perfecto, perfecto Inca está tu madre, curie A ver Vamos, 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 vamos Vamos Y Juego Vamos Le cae al curie, cae al curie Cae al, cae a ese cabrón Cae a ese cabrón Que está tocando los huevos Perfecto Perfecto Joder Muy bien, muy bien por ese luchador Muy bien Igual lo voy a atacar Pero me alegro por el luchador Me alegro lo que acabo de hacer Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Joder, joder, hombre A ver Y esta rata Y esta rata miserable ¿Qué hace aquí? Vamos Y tomamos un salto Porque la verdad Me está siguiendo el diablo Me está siguiendo el diablo, gente A ver Reparo escudo Reparo escudo Antes que me lo rompa Reparo escudo Se va a enfrentar Se va a enfrentar Lo voy a ayudar Lo voy a ayudar Yo lo voy a ayudar Lo voy a ayudar A pesar de que me está siguiendo Lo voy a ayudar Lo voy a ayudar Porque el número uno La verdad se la pasó Tocando los huevos Ay, pero Qué mierda de salto Que acabo de hacer Dios mío A ver No mames No mames No, 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 no No, no, no No tengo interés en él Tengo interés en el número uno De mierda Se la pasó tocando los huevos Se la pasó tocando los huevos No, 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 no Ni siquiera quería hacerle aquí Lo que quería era joder Se le nota cuando alguien No quiere hacerle aquí Ese güey lo que quería era joder Lo que quería era tocar los hueviños Y ya está Y ya está Nada más quería hacer Perfecto Lo lanzo para allá Y que chinga su madre Ay, se lo iban a coger Se lo iban a coger Ya se lo iban a coger No jodas Ya se lo iban a coger Al cabrón ese A ver Dios quiera que me vuelva a tocar Con el mismo Dios quiera que me vuelva a tocar Con este hijo de puta A ver No, cómo tocó los huevos Con esta mierda de aquí Cómo tocó los huevos Cómo tocó los huevos Y no sé cómo mierda Le hace para resistir Tantísimo daño Si lleva Ni siquiera lleva La piloto que es No sé cómo Le hace para resistir Tantísimo daño Si el gron No te protege Tanto tiempo Se salvó la rata esa Porque ni siquiera Si se hizo bastante kill Se la hizo Por los más débiles Y luego ¿Cómo que se llama? Se planteó La idea De estar jodiendo Porque no estaba haciendo kill Estaba estocando los huevos El luchador Si le ganaba El luchador Que estaba del lado acá Yo planeaba ayudarle Pero no hubo oportunidad De ayudarle Y a pesar de eso El luchador Le estaba dando la cara Y ya estaba muy tocado Y le estaba dando la cara A ver A ver A ver Vamos 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 con esto El luchador El luchador si le ganaba Ah Ese eras tú No sabía No sabía Y justo iba a decir De seguro Es el cabrón de Fleming Iba a decir De pura intuición Mira eso Pero no lo dije Porque me ha dado miedo Herir tus sentimientos Yo lo dije Ese debe ser El cabrón de Fleming A ver 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 No mames Otra vez con el puto No te cansas De ese puto robot Fleming Voy a hacer que te lo tatúes En la nalga No en serio Voy a pagar Para que te lo tatúes En la nalga ¿Cuánto quieres Para tatuártelo en la nalga? Pregunta seria Fleming ¿Cuánto pides? No Para que si Te lo tatúes Ahí con una flecha En todo el orto A ver Y le pone Ese wey Me hizo esto A ver A ver No Fleming Joder ¿Cómo toca los huevos? Siempre con el curie Utiliza otro robot Wey Utiliza otro robot ¿No tienes otro robot En el puto hangar? ¿Vamos? Fleming Pareciera que no Conocí Otro robot Fleming ¿Conoces otro robot Que no es el curie? Pregunta seria Y mire 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 Lo peor es que no le puede hacer daño ¿Se queda buggeado? ¿O es lag? A ver Vamos 5 4 3 2 1 Vamos Vamos Perfecto Perfecto 4 4 3 2 1 Vamos 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 Toma puto Fleming A ver Joder Fleming ¿Cómo toca los huevos? ¿Cómo toca los huevos? Con ese puto rollo No No te la sabes No te la sabes la de Variar Fleming Pregunta seria No te la sabes la de Variar La de Variar Fleming No se la conoce Gente Variar de Robo No se la conoce A ver Joder Fleming A ver A ver A ver Avanzamos 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 A ver A ver A ver A ver A ver Listo Vamos Vamos Suelto esto Suelto esto Suelto esto Parálisis Parálisis No No Y por ahí viene No se que es esto Un Fenrir Ultimate Seguramente Seguramente A ver Nos acercamos un poquito mas Para comprobar que es Ultimate A ver Y le disparamos Perfecto A ver No lo era A ver Ahora vamos por acá Ay Dios mio Que me quema la luz Mamá Coco A ver Ya había mamá Coco Gente Ya había mamá Coco A ver A ver Vamos Vamos Nos acercamos Con puta madre Puta madre A ver Ya está Puto Puto Como que se lleva Puto Anuncio A la gente De pensar que estamos aquí Haciendo publicidad A alguna marca A ver Por fin Fleming Por fin Por fin La de variar Ya se la sabe Fleming Ya se la aprendió A ver A ver A ver A ver A quien le damos Le damos A este de aquí Vamos 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 Perfecto Perfecto A ver A quien le damos No a ese ya lo destruyeron Vamos a darle ese aquí También se escabulló ya Dios mio Que es eso A ver Vamos con esto de aquí Perfecto Uy 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 Ese compa Está muerto No No me haga eso No me haga eso No me haga eso No me haga eso Estoy cerquita Estoy cerquita Ah No A ver Le damos con lo que tenemos Le damos con lo que tenemos A ver Uy Dios mio Vamos a morir A ver Vamos 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 Le damos con lo que tenemos Le damos con lo que tenemos Ay Dios mio No le pudimos dar mas No le pudimos dar mas A ver A ver A ver A ver Nos elevamos Nos elevamos Por aquí Por aquí A ver Y Apuntamos Uy Quería esquivar No pude No pude No pude esquivar A ver Creo que es el mas cercano Pero ese ahí El mas lastimado Es el mas lastimado No Ese men ya esta combatiendo Vamos por eso No no Me la pela Fleming Me la pela Honestamente me la pela Te voy a disparar Si si Fleming Ya me la peló Ya me la peló A ver Te voy a disparar Perro Uy 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 A ver Uy A ver Le damos con todo Le damos con todo Le damos con todo Activamos esto Activamos el modo gárgola Le disparamos con todo Le disparamos con todo Y lo mandamos a Júpiter Ja 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 Yo creo que un sustillo te debo haber llevado Porque una caída aquí del mapa Es la verdad muy muy jodido A ver, neutralizamos su habilidad Neutralizamos su habilidad Perfecto, cargamos esto Lo activo, tengo sigilo Mientras se termina el sigilo Le puedo volver a disparar Perfecto Activo esto aquí Le doy de arriba No se dejó No se dejó A ver, que hacemos aquí Le damos con esto Neutralizamos nuevamente el daño que nos causa Perfecto, lo rellenamos Lo rellenamos Perfecto, nos vamos abajo Nos vamos abajo que no nos puede dar Mientras esperamos que se le acabe la habilidad Ahora tomamos un saltito Un saltito de fe Un saltito de fe Le disparamos con todo Activo esto Activo esto El saltito de fe El saltito de fe Perfecto Vamos Vamos, 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 vamos Perfecto, perfecto Vamos Ya le destruimos un arma Ya le destruimos un arma Perfecto, perfecto A ver Uy, uy, el puto mouse El puto mouse A ver, no pasa nada No pasa nada Fleming Muy cerca Fleming No puedes disparar de ahí Muy cerca No puedes disparar de ahí Fleming No lo puedes hacer Te neutralizo Perfecto Uy, me robaron la kill Fleming Me robaron la kill Fleming Joder Fleming Esa robadilla Esa estaba ganadísima Un 1 vs 1 El Rook la verdad La hace muy bien Para alguien que controla bien el Rook Creemos Un 1 vs 1 El Rook Tiene Tiene un 50-50 O gana el Rook O gana el luchador Depende de que tan bien juegue Lo de la otra persona A ver Le damos la espaldita Le damos la espaldita Le damos la espaldita Y ahora le cerramos Le cerramos Le cerramos Con brochas de oro Perfecto Quito esto Quito esto No hay problema No me hace suficiente daño La de aquí Hazard no le hacen tanto daño Como parecía Y vamos por este amiguito de aquí Me golpeé aquí a propósito Porque si le daba más allá Me iba al infierno Me iba al infierno No fleminio Joder A este paso No voy a hacer ni una kill Ya déjate destruir Ya que donde me robaron tu kill Déjate destruir A ver Que tremenda Tremenda robada de kill Que me hice en mi mente A ver Esa kill estaba ganadísima Ese luchador estaba muertísimo No mire Mira esto es un claro ejemplo Tu puedes ser muy buen jugador Pero si te roban las kills O si no te concentras en hacer kill Es muy difícil quedar en primer lugar Uno puede ser el mejor jugador De toda la partida Pero puede quedar en muy mal lugar Si te enfrentas constantemente Si pierdes el tiempo Si se dan cuenta Uno puede darse Uno puede darle una paliza a cualquiera Pero si no te concentras en hacer kill Pierdes el lugar Pierdes un buen puesto A ver Aquí está Fleming Fleming Tremenda serruchada Tremenda serruchada Que le di al luchador Fleming Joder A ver Joder Fleming Saludos bro ¿Cómo estás? War el Panther ¿Cómo estás? Espero que todo esté bien por allá War el Panther A ver A ver A ver Le cambiamos la arma Joder Es que Fleming no deja probar nada No deja probar nada Nos ataca Apenas ver el Mender A ver ¿Qué le ponemos al Mender? ¿Qué le ponemos? Le ponemos última y corona Claramente Y le ponemos Un set Te borró La sonrisa Para nada Si es verdad Es verdad Es verdad A ver No es que el luchador El luchador Claramente Te cogí en un momento En el cual Tú la habilidad La tenías desincronizada Con Las habilidades Mías De mi Rook Tan solo por eso Tenía ventaja Si te hubiera agarrado En un momento En el cual Tú tuvieras tu habilidad Descargada Y yo las mías cargadas Iba a ser una batalla Más pareja Pero como te cogí Con las habilidades Descargadas El Rook De por ley Iba a tener ventaja Ya que todo el tiempo Cuando tú Te abras tu habilidad El Rook Ya Ya iba a estar a tope Ya iba a estar a tope Para atender muchos Es verdad Es verdad Lo único Fleming Fue que te agarré En un momento En que tu habilidad Las tenías cargando Esa fue la única ventaja Porque después Depende muchísimo Del jugador Ya depende muchísimo Del jugador Pero Bueno Buena batalla Buena batalla Te voy a enseñar Cómo se ocupa El Rook Bueno Bueno Fleming Bueno El Rook Es muy divertido Sigue siendo muy bueno Y contra los Seyfield Es increíble El Rook Contra los Seyfield Muy buena opción Muy buena opción Contra los Seyfield Bueno Fleming Bueno No hay problema A ver Voy con esto Voy con esto Esto de aquí Enante me dejó Muchas dudas Porque no aguantó No aguantó La presión No aguantó La presión Gente No aguantó El voltaje A ver Entonces Vamos a probarlo Otra vez No No estamos En la misma Porque Veo mucha gente Jugando legal Si si A ver Si claramente No estamos En la misma Y veo mucho Mucho legal La verdad Veo mucho legal Entonces vamos Vamos a jugar Tranquilo Hay que Fleming Con ese Con ese Ese Curie Con software Es muy ratilla Es muy ratilla A ver A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos para acá No sé Que están intentando Hacer Pero no se están Dando Ni uno Ni el otro No se están Dando Gente Ni el uno Ni el otro Se está dando A ver Vamos a destruirlo Nosotros A ver Vamos Vamos Perfecto 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 No pasa nada Recuperamos Durabilidad Activando la habilidad Perfecto Es que yo lo tengo Con la habilidad De piloto Que cada vez Que yo activo La habilidad Del Daigong Recupero 8.5 De durabilidad O 9 Por si acaso Las dudas Por si acaso Las dudas De cómo Se recupera Durabilidad Sin necesidad De llevar Módulo Activo Ese es un Truco Poner La habilidad De activación De recuperación De durabilidad Con habilidad Primaria O secundaria Cualquiera De las dos Depende Cómo sea Tu robot Pero eso Te soluciona Mucho Te soluciona Muchísimo Aceleramos Aquí Aceleramos 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 Ya los tenemos En rango De disparo Ay Dios mío Señora Señora Carajo A ver Vamos 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 Lo reventamos Lo reventamos Perfecto Perfecto Muchísima Durabilidad Muchísima Durabilidad De ese escudo Aigis Muchísima Este robot Es muy seguro Es muy seguro Con esta combinación Tú te sientes muy seguro Tú sientes que es muy complicado Llegar a destruirte Es lo chido De ese robot Realmente Qué pedo No Mi compa No Activo mal Activo mal la habilidad Activo mal la habilidad Primero debí activar la habilidad De De cómo que se llama De ignorar Escudos Y no lo hizo No sé qué le pasó Al compa No sé qué le pasó La verdad Qué pena La verdad Me hubiera destruido Me hubiera destruido Porque yo tardé En activar La habilidad Del Daigo Del ¿Cómo? Del Feishik Tardé Tardé Él me hubiera destruido No Mi compa Cómo se va Es que Él apretó al revés Yo creo Yo creo que Él Debió Debe llevar Módulo de reparación Y debe tener los botones A ser gente de PC Igual que yo Y se debe haber confundido Al momento Activa la habilidad Creo yo Porque la verdad Fue tremendo Tremenda equivocación Tremenda Yo suelo cometer Equivocaciones más grandes O más cagadas Pero joder Eso le pudo Eso le pudo Garantizar una victoria Vamos Vamos Esa ataque Me hacía Yo palmaba Yo palmaba Yo la palmaba Aunque creo que lleva Full crisis Full crisis Con diferentes armas Full crisis Con health Full crisis Si se dan cuenta Hay otro crisis Vamos a ver Cuánto crisis trae Creo que trae Varios crisis No, no Lleva dos Puede que se sea un titán Puede que se sea un titán Hay que verlo más de cerca Para ver la altura ¿Qué estoy escuchando? A ver ¿Qué es? ¿BTS? No, no Este es A ver Al men le gusta el sigilo Claramente Le gusta el sigilo Ay, lo tiene a nivel bajo Lo tiene a nivel bajo Lo tienes a nivel bajo Mi compa Lo tienes a nivel bajo Se ha concentrado demasiado En tener crisis De nivel alto Lo tiene a nivel bajo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Se está concentrando En 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 ese En ese wey? Porque parece que me hubiera hecho señal De que no le hiciera nada Pero me la Ahorita lo destruido Me la pela Yo no hago Yo no hago amigación Yo no hago amigación A ver No, eso yo no hago Es trampa A ver Solo hago amigación Cuando alguien me cae del carajo Que me esté tocando los huevos A cada rato Ahí ya te digo ¿Sabes qué? Vamos a hacer amigación Porque este wey Nos está jodiendo la partida Pero después Yo no hago amigación A ver Si yo veo que tenemos Clara ventaja No vale la pena Hacer amigación Si tenemos Clara ventaja En la partida Sería Sería muy rata Sería muy rata Sería ratísimo Hacer eso A ver A ver A ver A ver Perfecto Me llevo la kill Él se la iba a llevar Pero como me puse de frente El escudo ahí Absorbió el disparo Como me puse de frente El escudo ahí Absorbió el disparo La verdad que fue Muy buena suerte Porque este le iba a llevar Con la Maja Bajara Vamos Y se va Se va Se va Pero tiene ventaja Tiene ventaja ¿Qué haces hombre? ¿Qué haces? No me jodas Tiene ventaja Joder Es que El luchador Ya acaba de saltar Él tenía ventaja El luchador Acababa de saltar No sé por qué hizo esto El rook Tenía Tenía ventaja Tenía clara ventaja El luchador había acabado de saltar Entonces la habilidad de salto Ya queda utilizada Queda en desventaja Por este lado Y por el lado de De la habilidad de supresión Pues bueno Tan solo te la acercas Te le tiras con el rook Le suprimes el daño Y evitas esa habilidad Nada más A ver Si si yo tu music premium Me la ultrapela Para que puedas escuchar Sin anuncios Descargar música Y que tus canciones Sigan sonando en segundo plano Obten Youtube music premium Perfecto Joder Mañana lo compro ya Pero no me lances Otra publicidad ¿A cuánto estoy? A 6 mil A ver Vamos 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 Perfect dirigido Perfect dirigido Vamos Si se atreve a enfrentarse A un indra Que en habilidades Tiene una cierta ventajilla Contra el rook Si ven Si se dan cuenta Por qué le digo Que en habilidades Tiene una cierta ventaja Contra el rook Pero no se atrevió A enfrentarse Al luchador Que tiene más desventaja Contra el rook No se atrevió Yo tengo desventaja aquí Con el rook Tengo desventaja Porque Con el indra El puede El puede esperar Tranquilamente A que yo active O no active Mis habilidades El puede esperar Como se dan cuenta El puede estar cubierto Y atrás Y yo me puedo acercar Y el me puede hacer Mucho daño Y yo Tengo que aguantármela Tengo que aguantármela El tiene ventaja En este preciso momento Tiene ventaja Podría destruirme fácilmente Entonces aquí Yo la veo complicada Yo la veo muy complicada El de ahí no se va a mover Yo conozco A ese tipo de jugadores El de ahí no se va a mover No importa lo que suceda El de ahí no se va a mover No importa lo que suceda No importa lo que haiga El de ese lugar Ya lo hizo su casita Ya lo hizo su casita Tengo que acercarme Tengo que acercar Lo bueno Lo bueno del Rook Lo bueno del Rook Vamos 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 Aguanta Aguanta mi amor Aguanta Uff Vamos 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 Joder Joder Estamos muy tocados Como yo dije El tiene ventaja Venga En este preciso momento Me puede llegar a destruir Tranquilamente Vamos Vamos Perfecto 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 Vamos 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 Perfecto destruido, destruido, game over, game over, uff, me costó, me costó porque en un momento me preocupé de que él aplicara enlace, pero no lo aplicó, no lo aplicó, él me hubiera aplicado enlace, hubiera evitado que mi módulo activo se activara, yo me asusté, yo estaba asustado, yo dije, yo estaba, yo estaba muerto ya, yo dije, ya me morí, ya me morí, porque él tenía oportunidad, si activaba, si activaba el enlace, me destruía, él mismo me destruía, aquí está el Indra, ah, le faltaba más nivel, le faltaba más nivel, y aún así se colchó, se colchó al compa este, creo que fue, sí, y este de aquí, bueno, no, cómo va a ser eso mi compa, cómo va a ser eso, wey, cómo va a llevar a este nivel las armas de un titán, tiene para, tiene dinero para mejorar al 150, al Ruf, para tener al nivel 7 el piloto, y todo T4, pero no tiene dinero para mejorar las armas, que es lo primordial, no me jodas, bro, no me, las armas son un primordial también con el titán, si mejoras armas, mejoras titán, y si mejoras titán, mejoras armas, primero titán y armas antes que piloto, no, bro, no, el men, joder, con razón lo hicieron trozo, con razón repartieron una pierna por ahí, a ver, vamos, qué, qué, qué madres, qué estoy escuchando, publicidad de mierda, a ver, número uno, por qué número uno, por qué número uno, joder, y de puras partidas, jajaja, es, número uno y de puras partidas, gente, a ver, no, a ver, de puras partidas, gente, a ver, me he reído, la verdad, jajaja, uff, me picó algo en la espalda un mosquito, gente, a ver, vamos revisando, jajaja, tengo 10.000 de memoriam, esto de aquí no vale la pena, gente, cuidado, compran esto, jajaja, de Indra será superior al luchador, el Indra será superior al luchador, después del nerfeo que le va a quedar al luchador, sí, al luchador a mí se me hace que le va a quedar nerfeo, si muchas personas lo siguen utilizando, le va a quedar nerfeo seguramente, y si eso pasa claramente, eh, Indra será superior al luchador, pero actualmente el luchador es el mejor titán por excelencia, es el mejor titán por excelencia, porque tiene salto, y créeme, el salto te libra de tener que estar muchas veces siguiendo durante un mismo sitio a una persona, tú tan solo vienes, salta, te pones encima, lo derribas, la picas su presión y se la clavas, nada más, pero con el Indra es un poco más complicado, el Indra no tiene salto, es un poco más complicado, el tema de buscar a alguien, de dar la vuelta al panorama completo, digamos que alguien está cubierto detrás de un edificio, es mucho más complicado con un Indra que con un luchador o con Rook, ya, entonces la desventaja de Indra es su poca capacidad de movilidad, pero después si Indra tuviera salto, sería muy God, sería Dios, si Indra tuviera salto, la que se armara wey, tú verías Indra saltando por todas partes, tú verías puro Indra saltando en batalla, puro Indra saltando en batalla verías, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos a la batalla, verías puro Indra en batalla y saltando con unos animales, el Indra es muy divertido por eso, por el efecto Feichick, pero la desventaja es que no cuenta con habilidades salto que le faciliten la capacidad de llegar a ciertas áreas, esa es la debilidad del Indra, esa es la verdadera debilidad de esa amiguita, nos está tocando partidas muy tranquilas con gente muy normal, con gente muy normal, no está tocando ni con Fleming ni con algún loco por ahí, a ver, a ver, a ver, si partidas muy tranquilas, miren esto, links con stack, partidas muy bonitas, muy tranquilas, si sigue así yo voy a sacar puro, 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 puro Angler, yo voy a sacar puro Angler la verdad, si siguen así las partidas yo voy a sacar puro Angler, la verdad, vale la pena, vale la pena sacar puro Angler, porque la verdad están muy divertidas las partidas aquí, muy tranquilas, sin pura meta, vamos, no es bueno no encontrarse a un Fleming por aquí, es bueno, a ver, vamos a darle, a ver, le damos a esto, perfecto, como pueden ver es un Angler con armas viejas y con drone viejo, no es nada del otro mundo, nada meta, nada meta, no es nada del otro mundo, un Angler con armas viejas y con robot viejo, ya está, robot viejo, armas viejas, drone viejo, ya está, es la verdad que una combinación muy tranquila la que he elegido el día de hoy, esta es mi combinación P2Play para estas batallas así bonitas, que diablos, que tiene ese wey, tiene el salto, a ver, ese wey tiene el salto, que pedo, a ver, a ver, perfecto, perfecto, aplicamos esto, lo aplicamos esto y destrucción masiva, perfecto, activo esto, activo esto, esto de aquí, que velocidad, que velocidad, pero no está haciendo ni mierda, a ver, muy rápido y todo mi compa, pero no está haciendo esto de mierda, a ver, muy rápido y todo mi compa, pero la verdad es que se lo están garseando, la verdad es que se lo están garseando mi compa, es que, a ver, no, es que tiene que balancear muy bien las habilidades, si quiere, si quiere tener más resultados, ¿quién es este? este es el mínimo Fleming, este mínimo Fleming, a ver, este mínimo joder Fleming, que te di, por qué estás aquí Fleming, quieres Fleming, mueve la, mueve la pantalla de izquierda a derecha, yo creo que sí es, honestamente, yo creo que es Fleming, igual lo vamos a garsear, a ver, ya estuvo, a ver, a ver, a ver, vamos contra este, vamos contra este de aquí, vamos, 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 uy, uy, ya se nos decapó, ese güey juega re, jajajaja, jajajajajaja. Fleming, pero no eras tú, yo creo que eres tú Fleming, pero te avergüenza decirlo yo creo que eres tú yo creo que eres tú pero pero temes decirlo yo creo eso se activó mi módulo se activó el repair amplifier y toda la durabilidad que tengo no joder hombre qué guapo langler que bello jugar partidas así tranquilitas con armas viejas robots viejos drones viejos qué bonito es jugar así hasta que te toco mucho coche y no mames vamos a destruirlo vamos a destruirlo vamos a destruirlo vamos a destruirlo trae la trela de módulo de reparación pero de aquí a cancún de aquí a cancún trae la de módulo de reparación ya se fue ya se fue a ver ahora nos acercamos la verdad que me estoy divirtiendo bastante ahora es que si tenía tiempo sin disfrutar el juego la música está bonita en algún momento el güey no tiene copyright en las músicas así que es muy 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 buena opción que no lo respondan no copyright songs es nuestro ángel salvador es el mejor canal de youtube sin duda alguna no copyright songs qué bello qué bello canal la verdad qué buena música y sin copyright no nos acercamos nos acercamos perfecto que se largue vamos vamos activar el activo el módulo le va a activar el módulo no pasa nada no pasa nada no pasa nada le activo el módulo quiero rehabilitar el módulo perfecto perfecto de activo el módulo activo el módulo perfecto ahora nos acercamos nos acercamos perfecto A ver, a ver, a ver Tenemos 1% de durabilidad 1% de durabilidad, joder A ver, contra el 8 coche Contra el 8 coche sacamos O no sacamos al Ultimate Fenrir Contra el 8 coche Nos rebajamos y le sacamos El Ultimate Fenrir O no se lo sacamos, no se lo sacamos Vamos con esto, no lo vamos a rebajar Vamos Ya si no destruye a este Ahí si le saco el Ultimate Fenrir Para que vea lo que es poder Para que vea lo que es poder Ahí si se lo saco Vamos, vamos, vamos No mames, publicidad hija de tu puta madre Publicidad hija de tu puta madre A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Este wey lleva full, full Reparación, lleva reparación Hasta en el orto A ver Vamos, 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 vamos Y boom Nah, nah, no me jodas Que mentira Que mentira gente Que mentira Vamos, vamos, vamos No me quiero rebajar No me quiero rebajar A sacar el Ultimate Fenrir No me quiero rebajar No me quiero rebajar Me lo voy a coger así Me lo voy a coger así Me lo voy a coger así A ver Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Toma Se la clavo un Angler Se la clavo un Angler Gente, se la clavo un Angler Black Cax ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? No me quería rebajar No me quería rebajar Que no nos rebajamos No nos rebajamos Vamos, 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 vamos Le va a haber dolió hasta las nalgas Le va a haber dolió hasta las nalgas A ver, a ver, a ver Apuntamos, apuntamos Le hacemos daño otra vez Le hacemos daño Le hacemos full daño Le hacemos full daño Full daño, gente Full daño, full daño Vamos, tomamos distancia Tomamos distancia Tomamos distancia Tomamos un poquito más de distancia Un poquito más Un poquito más Él creo que quiere quemar tiempo Para que se me destruya Yo no tenga tiempo de sacar a mi robot Pero honestamente no me preocupo Uy, trae las piro ¿No quiere también una faldita? Debe querer una, creo A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Perfecto, activo esto Activo esto Y que se joda Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Nos quedamos aquí aguantando Perfecto, perfecto Él lo que quiere Creo que quiere que saca a mi titano Porque no, no, no está realmente interesado O creo que quiere destruirme Y que yo ya no tenga oportunidad De sacar A A Al titano Creo que quiere eso Pero no se lo voy a permitir Me voy a esconder Me voy a esconder Chicas a tu puta madre, güey A ver No se lo voy a permitir Que se joda Quedan 41 segundos Perro ¿Qué pasa? No puede No puede No se lo voy a permitir El men quiere destruirme Y que yo no me lleve la oportunidad De destruirlo Eso es lo que quiere él Pero él cree que yo iba a caer en su juego No No, mi compa Yo no le voy a dar chance a destruirme No puede Ay, mi compa Tan Tan chiquito A ver Activamos esto Y a mamarla La 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 Queda así, güey A ver El güey Quería destruirme Y Buena batalla Del Angler Bueno Muchas gracias El Angler hizo lo mejor que pudo Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Dark Nova se llama Miren, miren, miren De un solo le sacó el arma De un solo le sacó las armas Oh, cabrón Pero igual Igual se queda guardado Se queda guardada la combinación De un solo puede sacarle el arma Le debe haber tocado los huevos De un solo puede sacarle el arma No le quieren salir Le salen aquí por registro Pero no le quieren salir acá Joder No, el güey este La verdad que iba muy normal Muy Esta mierda de aquí Cómo huela Cómo huela Cómo huela Parece hacker No se llevó el gusto No se llevó el gusto Destruir Por última vez Al Angler No se llevó el gusto No se lo llevo Me he divertido La verdad El Angler Lo hizo muy bien El Angler Lo hizo muy Muy bien El Angler jugamos con puro Angler Con cosas viejas Y lo hizo muy bien el Angler Miren esto Con puras cosas viejas Jugamos con el Angler Con puras cosillas viejas Lo hizo muy bien Felicidades al Angler Felicidades Demostró talla en día campeón Demostró tallita Demostró tallita Yo pensaba que no iba a demostrar Por eso no lo estaba sacando Lo que sí nos hace falta En este Angler Lo que sí nos hace falta Es un win módulo De velocidad Miren esto Es que no hacía falta Un win módulo de velocidad Que hubo Que hubo Nagato Como estás Como estás Nagato Como estás El Mender Lo vamos a sacar Jódete Mender Jódete Vamos a sacar el Mender Lo sacamos Fuera Mender Fuera Ya no lo queremos Ya no lo queremos Ahora queremos A un Crysis Con Con Miren esto Qué guapo Ahora queremos Un Crysis Con esta combinación Y le vamos a poner Este Crysis Le vamos a poner Esto de aquí O no O no No, no Sí, 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 sí Sí, sí Porque los Lynx Me cazan Los Lynx Me van a cazar Entonces es necesario Les quito Los Lynx Cazan al Crysis Lo cazan Un rico asado ¿Y tú, bro? Nada, bro Nada Hoy ya no Hoy ya uno no come Hoy ya no toca almuerzo No toca merienda Estamos en Semana Santa No puedo comer carne Al menos aquí no comemos carne El jueves santo Y el viernes santo El miércoles santo Sí Pero el jueves santo Y viernes santo No comemos carne Entonces Bueno ¿Me gustaría? Claro que sí ¿A quién no le gusta? Un buen filet asado Una buena chuleta Un buen chuletón ¿A quién no le gustaría? Una costillita Un pedazo de carne A la barbecue Unas alitas A la barbecue O con una salsita picante Joder Joder ¿A quién no le gustaría? A ver Yo también Me comí un ceviche En eso estamos iguales Nada Me acabo de comer un ceviche Eso sí comí Hoy día Es tradición comer ceviche Porque es rico Y cae perfecto Para Semana Santa Un buen ceviche De camarón Con pescado Yo no he comido nada Dylan Bautista Dylan Bautista Aquí está sacando Los pasos prohibidos De humildad A ver Hoy no hay de comer ¿En serio? Que no Mentira bro Dicen que no comen carne ¿En serio? Yo Yo La verdad Jueves santo Y viernes santo No como carne O no comemos carne Porque si prepararan carne Yo comería carne Jajaja Jajaja A lo mejor A lo mejor Un pico de gallo Con unas alitas Que ya creo que la gente Debe saber que es pico de gallo Aunque aquí normalmente Se le dice ají Un ají Un ají le dicen Pero se le dice pico de gallo Lo que yo estoy hablando Es Tomate Pimiento Ají Con otras cositas Un pico de gallo Un pico de gallo Tranquilices Enrico Es que Es que Dilan Bautista Joder Hoy no comí Dice Ya estarías desmayado Dilan Bautista Ese puede ser un yo Luego de comprarme Unas llaves Ahí si ese día No como Luego de comprarme Unas llaves Ese día Un poco jodido No Pinche Fleming Pinche Fleming Comedor de Comedor de miembros Joder Este es Fleming Y tres hacks Tres hacks Gente Tres hacks Denúncienla un poco Si lo llegan a ver En partida Denúncienlo A ver Jajajaj Se lo llegan a ver En partida Fleming Denúncienlo Por favor Denúncienlo A ver Tres hacks Si se dan cuenta Lleva hacks Jajajaj Solo falta que alguien Se la crea Y le mande un van A Fleming Jajajaj Jajajaj Fleming Tres hacks A ver Jajajaj ¿Cómo estás? Chupa ¿Qué cosa? Juan Te voy a llamar Juan Lo Jajajajaj El otro No No voy a pronunciar Que nombre más curioso La verdad No A ver Vamos primero Por el humilde Vamos primero Pero Luego me encargo Del Shell Luego me encargo Del Shell No me jodas A ver A ver A ver A ver Joder Joder No Ya se me escapó Ya se me escapó A ver 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 Listo Listo Matango Matanga dijo La chanca Matanga dijo La chanca No es que no le puedo dar No le puedo dar Está sacando los pasos prohibidos Este wey Está sacando los pasos prohibidos Ahorita te saco Al ultimate Mi Fenry Perro A ver 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 Joder No le voy No le voy a dar el gusto Le voy a sacar esto No le voy a dar el gusto Le voy a sacar esto Para que sienta el verdadero terror A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos Y listo Perfecto Ya estaba Va una kill Una kill Con crisis Con smoota Una kill Vamos por la siguiente kill Vamos por la siguiente kill Esta bestia La verdad es que Muy tos No me jodas A ver A ver A ver Ay dios mío Vino por todo Vino por Vino por sec de verganza Vino por sec de verganza Gente A ver Pero no 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 Sec de verganza Mis huevos No No fudo No fudo A ver A ver Vamos 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 Perfecto 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 Que tiene la niña La niña está triste A ver A ver Flemy No me robes Flemy A ver Flemy Eres un perrito Eres un perrito A ver A ver A ver A ver A ver A ver Como le apuntamos a Flemy A Flemy Está complicado Apuntarle Y activo esto Activo esto Joder Joder Flemy Flemy Vino de un solo A tocar los huevos Le sacamos esto De puro ratón Vamos No Y se lo chingaron a Flemy No jodas Flemy Que flojo Flemy No duraste nada Flemy Que precoz No me jodas Como hace daño Como hace daño Ese wey A ver 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 Vamos Vamos Lo bueno que tengo Tengo doble A ver No Ese wey Se lo va a pasar huyendo No puedo sacar el robot No Ahorita te lo saco Hijo de tu puta madre Espérame un ratito Espérame un ratito Destruyeme wey Número dos Número tres No Ya encárgate ¿Qué pasó mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Vamos? ¿Qué pasó mi hijo? Se confió Se confió Se confió La lotita A ver Saco el Rook Saco el Rook Me lo voy a chingar Sacamos esto Sacamos esto Uy Dios mío Uy Dios mío A ver Vamos con el puto Rook Ah también estás en batalla Juan Guarrobot Si ese Curry Ese Curry está bajando Pero escudos a lo bestia Vamos nos acercamos Vamos La música también me pone tenso La música me tiene A flor de piel Voy a esperar a bajar nomás Vamos Me recupero Perfecto Perfecto Nah bro Es que este wey Tiene la percepción De la realidad alterada Dejemos lo que haga lo suyo Tiene la percepción De la realidad alterada Ese wey A ver Subimos Subimos Fleming No mames Fleming Que flojo Fleming Yo confío en ti Fleming A ver Perfecto Vamos para acá No Ese pendejo Sigue haciendo lo mismo Pero no hace ni mierda A lo mucho Destruye los escudos Está tan solo Tocando los huevos El pendejito De aquí nomás A ver Vamos a destruir ya Está tocando los huevos Nomás Pero no está haciendo nada No está haciendo es nada Nada El escudo no lo está destruyendo No le está haciendo Está de pendejito nomás Cuando podría intentar Guardar fuerzas Para intentar robar La kill del titán Pero no Prefiere que lo destruiga No está haciendo nada Lo que tenía que hacer Era guardarte Para intentar destruir el titán Para intentar destruir el titán Con el exacto Es lo que tenías que guardar Lo que tenía Alright Se lo mandamos con todo Se la mandamos con todo Se lo mandamos con todo Aprovecho en cambiar escudo. Que no me puede dar. Vamos. Y pa' lo vi. Pa' lo vi. Ahora quiero que saque el puto Curie. Quiero que saque el Curie. Quiero que saque el Curie. Quiero que saque el Curie. O si no vamos por Fleming. Una de las dos. Ahí salió. Ahí salió. Ahí salió. Eso mismo. Eso mismo. Yo estaba diciendo eso mismo. Que el Curie. Que el Curie intentara robarse la kill del titán. Con un insecto. Se hace un titán slayer. Pero no. No intentó ni siquiera hacer eso. Intentó hacerse el héroe. Vamos. Hubiera intentado un titán slayer. Robándose con el insecto. El insecto es increíble para robar kills. Para destruir titanes es increíble también. Pero no. Se le fue la olla al wey. Se le fue la olla. A ver, a ver, a ver. Vamos buscando, vamos buscando. Yo creo que Fleming está muerto. Yo sabía. Fleming estaba muerto ya. A ver. No, este wey me va a pasar huyendo. Me va a pasar huyendo toda la partida. Me lo va a chingar. Con esto de aquí. No me importa el lugar. Vamos, vamos, vamos. Parálisis. Parálisis del sueño le va a aplicar. Parálisis del sueño. Parálisis del sueño. Parálisis del sueño, mi compa. Parálisis del sueño, mi compa. Parálisis del sueño. Uy, uy, uy. Tiene, tiene, tiene el... ¿Cómo que se llama? Esta madre. ¿Cómo que se llama? La verdad es que me la está pelando Fleming. Me la pela. A ver. A ver. A ver, yo quiero ir por ese wey. Fleming me la va a pelar. Me la va a pelar luego de que me la pelese wey. Perfecto. Ahora sí, Fleming. Vas tú. Ahora sí. Vamos, Fleming. Vamos. Vamos. Tranquilo, Fleming. Tranquilo. Respira profundo. Respira profundo. Que va a entrar. A ver, Fleming. A ver. Fleming. Fleming, maldita sea. Te salvó la campana, perro. Te salvó la campana, wey. No, yo estaba sediento de sangre. Yo estaba sediento de sangre. El cabrón este, ¿cómo me tocó los huevos con las putas sonicas? ¿Cómo me tocó los huevos? Y no sé cómo mierda logró hacer tantísimo daño. Así una de daño. Apuesto que yo voy a poner la misma combinación. Al MK3, no al MK2. Al MK3 y apuesto que no te hago la misma cantidad de daño. No te hago la misma cantidad de daño. Ese wey llevaba chetos. Llevaba chetos en los chetos. A ver. Yo te pongo aquí, tranquilamente, al MK3. Y verás que no te voy a hacer la misma cantidad de daño. Pues ya me lo ultrapeló. A ver. Y a este lo llevamos a la vieja escuela. Lo llevamos al pasado. Vamos a arrastrar al Fenrir al pasado. Es verdad. Salvó la campana. Pinche Fleming. Joder. Me quedé con las ganas. A ver. Me quedé con las putas ganas. Vamos. A ver. Apuesto que no voy a hacer el mismo daño. No voy a hacer el mismo daño. Ese wey tenía a Jesucristo metido en la mochila. Espero topármelo. Espero topármelo. Otra vez. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí? Espera un ratito. Espera un ratito. Déjame ponerle un... Un dron. Este de aquí. Oh, no, no, no. Ese ahí no. Ese. Ese da velocidad. Para quienes no sepan. Este dron da velocidad. 3 de velocidad. A mí me gusta la velocidad. Que un robot vaya rápido. No. Si quiero venganza. El cabrón ese. ¿Cómo corría? Corría como un animal. Quiero venganza. No lo voy a dejar activar ni un solo módulo. Como me lo topo en partida. Será el primero el que yo... Apenas veo un curie con Sonic. Voy a ir a todo por él. Voy a ir a todo por él. Voy a sacar todos los robots si es posible. A ver, a ver, a ver. Vamos. Vamos, 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 vamos. Bueno, bueno. Primero esto. Esto es más molesto. Esto es más molesto. Primero voy a destruir a Lynx. Es más molesto. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Perfecto. Y ahora intentamos destruir a este. Que la verdad me acaba de meter una buena. Y parálisis de paso. Y me acaba de meter parálisis de paso. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto, perfecto. Está activando la habilidad cada momento. Yo estoy fumando porro. Vamos a ver si vuelvo a activar la habilidad. ¡Ay, puta madre! ¡No! No, por toda la espalda. Maldito perro. A ver. Por toda la espalda. No mames, güey. No mames. Destruyó los chocochis. No me jodas. Me lo voy a coger. Pero le voy a hacer un hijo riquísimo, gente. Ese hijo mío va a salir ojos azules. Ese hijo que le voy a salir. Va a salir ojos azules, gente. Se lo voy a hacer con pasión. Se lo voy a hacer con pasión, el hijo que le voy a hacer. No, no. Es que le voy a hacer un hijo. Pero ese hijo mío va a salir ojos azules. Va a salir blanco. Va a salir de dos metros. Se lo voy a hacer con pasión. Y el men lo sabe. El men lo sabe. Se está retirando. Se está retirando. Se está cada vez haciéndose más para atrás. El men sabe que le tengo ganas. Le quiero hacer un hijo. Pero le voy a hacer trillizos. Trillizos le voy a hacer. Trillizos. Trillizos, mijo. Trillizos. Y si vas para allá, te van a coger los otros. Tú eliges. Pues te cojo yo, te cogen los otros. Pero que le voy a hacer trillizos, le voy a hacer, mijo. Le voy a hacer. Le voy a hacer. Perfecto. Trillizos, mijo. Yo te dije. Yo te dije. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Uf. Vamos. Vamos, vamos. Dos Fenrir. Dos Fenrir. Uno de Ultimate y el otro normal. Vamos. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Nos guardamos de este lado. Nos guardamos de este lado. Y esperamos activar. Vamos. Se llevó una buena. Se llevó otra buena. Se llevó otra buena. Y se llevó otra buena. Y me paralizaron. Me paralizaron, perros. No. A ver. No. Me paralizaron, gente. A ver. Activo la nave. Activo la nave. Que alguien intente dispararle al otro lado. Y me basta. Con que alguien le intente dispararle al otro lado, me basta. Yo dije. Yo dije. Con que alguien le intente dispararle al otro lado, me basta. Es que yo sé lo que iba a pasar. Vamos. Ahora avanzamos. Avanzamos. Vamos. No. Pobrecito. Pobrecito el. No. Qué bien. Qué bien. Me alegra ver a alguien. Déjame ver. Esto siempre lo he querido ver. Siempre lo he querido ver. El daño no es muy grande. Si se dan cuenta. Siempre lo he querido ver esa combinación. Siempre lo he querido ver. Que no se lo lleve. Que no se lo lleve. Se quería robar la kit. Ya. No hace mucho daño. La avalanche. Avalanche creo que se llama. Ya. No hace mucho daño. Pero. Era una combinación que yo quería ver. Y la pude ver. Por primera vez. Gracias a esa persona. El número uno. Ojalá pudiera regalar cosas. Ojalá pudiera hacer sorteo. Yo le regalé una arma ahorita mismo. Por llevar algo. Yo haría. Yo haría. Los sorteos. Regalando cosas a personas que lleven combinaciones peculiares. Creo que. El mes que viene. Sí me atrevo a hacer eso. Puro sorteo. Regalándole cosas a personas con combinaciones peculiares. El crisis que yo acabo de ver. Cómo me ha gustado. Cómo me ha gustado lo que llevo. Muy interesante. A ver. Lo puedo dejar aquí tranquilo. No me pasa nada. No me va a destruir. Muy bien. Vamos. A mejoras. Me están hackeando. A ver. Se me fue el internet. No te preocupes. No te preocupes. Silvio Jiménez. No te preocupes. Igual ni cuenta me había dado. A ver. Es broma. Es broma. Es broma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, bro? Todo bien. Todo bien. No. La verdad. Sí me pasé. Perdón. Perdón. Es broma. Es broma. Es broma. Es broma. Luego me de quejar cuando me caigo una puna. Me de quejar. Me de quejar. Muy bien. Muy bien. Es bueno ver a alguien que lleva algo que lo nerfieron brutalmente. No, bro. Créeme. Esa persona creo que le caería mucho mejor. El piloto Otto. Con magnétar. Y una buena redime. Miren, miren, miren esto. Esto es algo que también es mucho más fácil hacer en PC. Que es apuntar sin ver. Apuntar sin que tú puedas ver. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Le estoy dando tan solo con... Le estaba dando tan solo con la arma derecha. Es mucho más fácil en PC. Ya me puse a ver. Me puse a experimentar cositas. Y en Android la verdad es que valió un carajo intentando hacer esto. No lo apuntaba. No lo apuntaba. Pero en PC se me hace muy fácil apuntar sin la mira. Apuntar sin la mira. Pues ya sea con el derecho o con el izquierdo. Se me hace un poquito más sencillo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver cómo está todo. Cómo está todo. Jugadores. Nos tocó con gente muy moderada, la verdad. Muy moderada. En algún momento llevamos un Fenrir. Con armas viejiñas. Pero aún así está un poco roto. Está roto, la verdad. Entonces, no fue una victoria 100% legal. Falla los tiros. No falla todos los tiros. Lo que tú quieres hacer en ese momento. Cuando tiene tan poca durabilidad. Es destruirlo. Y no es que hayan fallado los tiros. Si tú te diste cuenta. Tenía módulo de reparación. Se reparó. Pero los tiros sí le dieron. Muy diferente que se haya reparado. Hay que aguantar más. En reinicio de puente. Algo me impacta. Fue que me regalaran un Fenrir. No entiendo. Es para mí. Uno de los bugs más duros de la historia. Guarrobox. Verdad. Verdad. Peculiar. Muy cierto. Pero cuando tienen suerte en el mercado. Joder. Joder. Nos tocó el loco ya. Cuando tienen suerte en el mercado negro. La tienes. Créeme. La tienes. Cuando tienes suerte la tienes. Ya nos tocó un loco gente. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ya nos tocó un loco gente. Joder. El efecto. Ahí vieron en acción el efecto. Si ven como funciona el efecto. Te destruye de uno. El efecto te destruye de uno. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Y hago. Hago esto. Vamos. 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 Él lleva lo mismo. Él lleva lo mismo. Él lleva lo mismo. Él llevaba lo mismo. Él llevaba lo mismo. Las mismas combinaciones llevaba él. La misma combinación. No sé a quién darle wey. No sé a quién darle. No sé a quién darle. Vamos. Tengo ante sigilo. Tengo ante sigilo. Tengo ante sigilo. Joder. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos bien hasta el momento. Vamos bien. Hay que tener cuidado con este wey que viene aquí. Vamos. 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 Y activamos esto. Activamos esto. Perfecto. Tenemos sigilo igual. Tenemos sigilo. Tenemos sigilo. Y activo esto de aquí. Activo esto de aquí. No mames. Volvió a activar la habilidad muy rápidamente. Volvió a activar la habilidad muy rápidamente. Joder. Ya hay que sacarle meta. Este wey ya hay que sacarle meta. Ya hay que sacarle meta. O va a estar jodiendo en toda la partida. Este wey ya hay que sacarle meta. A ver. Vamos por él. Vamos tan solo por él. Vamos. 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 Perfecto. Perfecto. La corona tiene que recargar. Joder. Joder. El daño que hace. El daño que hace. No me jodas. No hay que sacarle el titán. Joder. El daño que hace. No me jodas. Y ya se recuperó todo. No, no. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Era este wey? No creo. El daño que hace. No me joda. Destruyó el curry a un parpadeo. A ver. No sé si era ese wey. No, no. Es el que está allá. Es el que está allá. Hay que ir por ese wey. Que la verdad es que está. Está tocando los huevos durísimo. Como hace daño. Como hace daño. Como hace daño. Vamos. Vamos. Uy. Uy. El Inks. El Inks. Buena decisión. El Inks. Buena decisión. Un salto. Buena decisión del Inks. Buena decisión. Porque ese wey. Debe tener full piro. No. No tiene piro. No tiene piro. No tiene piro. Vamos. Perfecto. 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 A ver. 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 Perfecto. Muy bien. Muy bien. Tengo que esperar a que se eleve. Tengo que esperar a que se eleve. A que se eleve. A que se eleve. A que se eleve. Activo esto. Que no me vea. Que no me vea. Cuando acuerde ya la tiene dentro. Cuando acuerde ya la tiene dentro. Que no me vea. Que no me vea. Que no me vea. Vamos, 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 vamos Perfecto, perfecto Eso es lo que pasó No se ve en el radar No se ve en el radar No se ve en el radar El güey El güey se concentró tanto en el de aquí Que no me llegó a ver en el radar Debido al sigilo De la nave Quiero seguir por ese güey La verdad me tocó el escenario Vamos El link puede saltar El link puede saltar No sabían eso El link puede saltar Sí, el link da buenos saltos Da muy buenos saltos No mames, quieren amigación ¿Por qué quieren amigación? No, gente, yo no hago eso Yo no hago eso, gente Yo no hago amigación No, es que La batalla es muy pareja Y ya se fue Y se había acabado de ir El más fuerte Entonces como la batalla es muy pareja No vale a ser amigación No, ahí sí sería rata Ese sería rata No valía ser amigación Ya si yo fuera perdiendo Si el ocho cochi Con corona Siguiera tocando los huevos Muy bien, amigación Porque literalmente El luchador Yo creo que estaba haciendo Amigación conmigo Ya que no me estaba atacando Pero ya le ganamos al güey Ya se fue la partida Ya se acaba la amigación A ver La verdad es que tengo miedo De que me toque nuevamente El mismo cabrón No mames ¿Cómo hacía daño? ¿Cómo hacía daño? Qué bestialidad Para hacer daño Qué salvajada La verdad Qué salvajada Para hacer daño A ver Que cargue el arma Que cargue el arma Vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto Perfecto Joder 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 Paralíselo Paralíselo Güey Que me la clava A ver No, no Estoy Buxoni Buxoni Estoy ahora En este momento En Cancún Bueno, bueno La velocidad Ya, ya Ya volvió Ya volvió No, no Se volvió a trobar Se volvió a trobar Ya, bueno Aceleramos rápido Aceleramos rápido Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Eso no es de Dios Eso no es de Dios A ver A ver A ver A ver Perfecto Perfecto No suficiente daño Claramente Un poquillo más de daño Fuera daño Una pregunta Yo he visto a veces Que el Ravana Va chetadísimo Va rotísimo Que aguanta muchísimo daño Pero hay Ravana Que no aguantan Ni madre Como el que acabo De ver aquí La verdad es que me gustaría Algún día ver Algún creador de contenido Que mostrara La verdadera combinación Que llevan esos güeyes Porque he visto Muchos creadores de contenido Mostrando el Ravana No hubo ninguno Que resista tanto Como hay güeyes Que resisten Hay güeyes que resisten Pero una bestialidad Una bestialidad Gente Con el Ravana Parece un Parece un Fenrir Ultimate Con un Feishik Me encantaría Algún día Poder hacer una combinación Así con el Ravana Así de rota No sé cómo la hacen Esa gente Para que vaya tan rota El Ravana A ver A ver A ver A ver No el piloto Si lo veo El piloto Le veo todo Pero no sé Cómo le hacen Para que Esos Ravana Vayan A nivel Ultra Instinto Ese Ravana El que acabo de destruir Estaba Estaba suave Estaba suave Perfecto Perfecto Porque en medio Juego cruzado No mames Un Mender Un Mender Ultimate A ver 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 Actívalo 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 Matangara Dijo la changa Matangara 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 Uff Uff Juego cruzado Juego cruzado La que se está armando Aquí Dios mío La que se está armando Aquí Es la de Dios Es la de Dios La que se está armando Aquí A ver Todos contra todos Esto parece Smackdown Esto parece Smackdown Todos contra todos Todos contra todos Gente Todos contra todos Vamos 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 Muy bien No sé ni cómo resistí La verdad Y me dieron una paliza Me dieron una paliza Estoy con 82 mil Nomás Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Eso Déjame ciego Me ha dejado ciego Me ha dejado ciego Este de aquí No sé qué le acaba de pasar No sé qué le acaba de pasar No estaba disparando ¿Eso qué es? Esto no es un curie O si es un curie Si es un curie Parecía un au mi A un fu A ver A ver A ver Au mi No recuerdo bien A ver Libby legend No Cómo estoy haciendo kills Cómo estoy haciendo kills Ni pareciera la verdad Que fuera Que fuera mi cuenta Fíjate Fíjate A ver Ni pareciera que fuera mi cuenta Cómo estoy haciendo kills Con esta combinación No lo esperaba La verdad No mames No mames No mames Está a level 1 Ese titán Ese titán Mínimo está a level 1 Gente Está a level 1 No mames Ahorita lo revisamos Mínimo estaba a level 1 Vamos Lo rellenamos con la sónica Lo rellenamos con la sónica Si sea Con la sónica Con la sónica Con la sónica Vamos 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 Uy El daño que le hicimos El daño que le hicimos Ya está muerto Ese bro Ese bro Va a visitar A María Teresa De Calcuta La va a visitar La apuntamos La apuntamos Perfecto La va a visitar A María Teresa De Calcuta La va a visitar hoy día Para lobby A ver Ya fue Ya Ya fue A ver Ese éter Ese éter Es ahora mismo Es Eibergiménez Ese éter Literalmente Iba flaco Ese éter No había comido No había comido Hablando de eso Ya comiste Ya comiste Virgiménez Ya comiste O no No jodas Se fue Miren eso Que espectacular A ver Vamos 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 Uy La del daño que se llevó La del daño que se llevó La del daño que se llevó Perfecto Perfecto Y Le damos con todo Le damos con todo Ay ay Empújalo 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 No No lo podemos Empújalo Quería empújalo más Quería empújalo contra allá Pero no No pude No pude Este aquí creo que me va a destruir Ni no sé ni cómo A ver A ver A ver A ver Es que Es que yo veo Que la verdad Hay un hijo de perrista Acá atrás Que me está tocando los huevos Y me lo voy a coger Hijo de tu puta madre Vamos a volar 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 Como toca los huevos Este güey A ver A ver A ver A ver Lo reventamos O no lo reventamos Quién sabe Quién sabe A ver Si yo no Yo no Pero igual Gracias por preguntar Víjima Víjima Más alegro Buen provecho Víjima Buen provecho Atrás Vamos 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 Perfecto Perfecto Para el lobby Para el lobby Ahora vamos Por el muchacho Este Este muchacho La verdad Es que Poder Como toca los huevos A ver A ver Nos elevamos Nos elevamos Poder Un Invader Ultimate Un Invader Ultimate ¿Por qué sé que es un Invader Ultimate? Porque ningún otro robot Ningún otro robot Viene de negro Solo los Ultimate Vienen de negro A ver A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos Perfecto Aguantó muy bien Vamos Aguantamos aquí Aguantamos aquí Y lo destruimos Y lo destruimos Se le activaron los módulos Repare Amplifier Pero no fue suficiente Intentó todo lo que pudo Intentó todo lo que pudo Es YouTube Es YouTube sin anuncios Y Videos sin anuncios En la app YouTube Kids Para que los niños brinquen con Kids Pops Sin perder el beat Uy uy Ahora sacó Sacó un Ultimate Fenrir Ahora sacó un Ultimate Fenrir Por fin un digno rival Por fin Por fin un digno rival Mira si Joder No es que se lo voy a clavar A ese Mátalo Mátalo Eso 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 A ver Como tocaba los huevos Ese enano De mierda A ver Como tocaba los huevos El enano ese A ver A ver A ver A ver Hago esto Hago esto Me bajo Me bajo Me bajo Me bajo Y le doy Le doy para que lleve Le doy para que lleve Le doy para que lleve Perfecto El Ultimate Fenrir Míralo como aguanta Primera vez que Me toca enfrentarme Primera vez que me toca Enfrentarme Utilizando un Root Elévate 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 Joder El especial S El especial S Regresó 5 4 3 2 1 Vamos 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 Fenrir Vamos Vamos Destruye esa mierda Destruye esa mierda A ver Esa mierda A ver A ver Vamos con esto No 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 Quería ir más lejos Me hubiera gustado ir más lejos Más lejos Quiero destruir a ese luchador Quiero destruir a ese luchador Que se esmeró en joder la existencia La verdad Quiero destruirlo Nah Ya lo destruyeron Ya lo destruyeron Vamos 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 A ver A ver Amiguito 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 Perfecto Se llevó un buen daño Se llevó un buen daño No sé si será suficiente No sé si será suficiente Otra descarga Otra descarga No sé si sea suficiente Espero que sí Espero que otra descarga Sea más que suficiente Vamos 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 Y terminó la batalla Se logró Se logró Se logró Comida para Fenrir Es el luchador Verdad El luchador es comida Para el Fenrir Lo hemos comprobado muchas veces Para el Fenrir Ultimate Es comida No Ay Dios mío 95 componentes nomás Cuidado pixel Y te quedas Pobre No mames 25 No 25 componentes Nomás Esto es lo que ganas En la caja De level Campeón Para los que no han llegado A level campeón O no han completado La caja Esto es lo que ganas En la caja De level De level Liga Campeón Esto es Te ganas Te ganas Un aproximado De 19 Si 19 Millones 140 mil De plata Ya Te ganas Un aproximado De eso 95 componentes De Mender Necesitas 10 mil Para conseguir El Mender Te ganas 2.900 componentes De Cramola 2.900 componentes De Cramola Necesitas 10 mil Te ganas 250 componentes De Razor Necesitas 10 mil También Y 2.300 De 1.000 2.360 componentes De Blaze Necesitas También 10 mil Y 40 40 bug De ataque No está mal Nada mal Más plata Que componentes Verdad Este wey Nos costó Nos costó Pero le destruimos Cada uno No Esta variante No la sacó No la sacó Le destruimos 4 variantes Le destruimos 4 variantes Más el Eiffel 5 variantes 5 variantes O el Eiffel No el Eiffel Te lo sacó Creo A ver A ver A ver A ver Este wey De aquí Como tocó Los huevos Con esto Como tocó Los huevos Dios mío Dios mío Eliminen Este robot A ver El Fickzone Elimina Este robot Como tocó Como los tocó Como los tocó No mames Me manoseó Ese wey Me manoseó La verdad Espérame un ratito Ya vengo ¡Suscríbete al canal! 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 tamallito ecuatoriano tenía que ser carajo ecuatoriano tenía que ser tamallito y gente pues 4 ya no tenía que ser a ver me salieron promociones de por ley tan mal tampoco me gusta pero está un poco más económico pero no tampoco tampoco vamos un girito un girito de fe un girito de fe no me voy ya te olvide que hace este piloto la verdad ya te olvide que hace a ver a ver yo creo que eso es todo amigo yo creo que eso es todo si yo creo que eso es todo ya nos divertimos ya ya se hizo lo que se tiene que hacer y bueno amigos bueno y creo que es hora de despedirse es hora de despedirse entonces amigos nos vemos que que tengo un día tarde día y noches